Buenas noches, antes de comenzar el pleno, se va a leer un manifiesto de los 40 años de los ayuntamientos en democracia, de todos los ayuntamientos, por eso no va a figurar en el orden del día ni nada, pero sí queremos hacerse manifiesto, por lo menos que salga en donde sea, en redes, en donde queráis vosotros. Si me permite, un momentino, el manifiesto que se considera declaración institucional o… ¿Cómo declaración institucional? No, me refiero que si… No, esto es de la corporación entera. Sí, pero es que como no lo tenemos… Es que a nosotros nos ha llegado tarde, por eso… Claro, es que por eso digo que se va a leer un manifiesto sin saber nosotros lo que dice, entonces no sabemos si estamos de acuerdo con lo que dice o no. Lo va a leer y si quiere una copia se os da, yo creo… Espérate, antes de dar, a ver si nos quieren tirar… No, pero vamos a ver, alcalde, lo que me refiero. Que probablemente estemos de acuerdo, pero que yo creo que procedería, creo que procedería dejarlo para el siguiente pleno, remitirnos una copia y una vez que estemos de acuerdo a todos los grupos, hacerlo, evidentemente, realizar la lectura… Un momentito, en el salón… Un momentito, alcalde. Realizar la lectura en el salón de pleno en representación de todos los grupos. Pero, claro, nosotros aceptar así, de buenas a primeras, un escrito que vais a leer que nosotros no conocemos, es que no sé en qué situación nos vamos a quedar nosotros. Vamos, nosotros y los grupos de la oposición, me refiero. Ya, pero lo que yo te quiero decir, que esto es de la FEMPE y la has mandado la FEMPE a nosotros, pues, hace un día… Después, incluso, yo creo que el mismo día después de la… de la… de las comisiones. Luego, por tanto, como no tiene… Esto no es ni que lo hagamos nosotros ni vosotros ni nadie, luego, si queréis, os manda… Bueno, es que tú le dices para votar, es que esto no sé… No, no, que yo no me refiero para votar. Yo no estoy hablando de votar, es que se va a hacer un manifiesto, se va a leer aquí un manifiesto, un escrito o lo que, como lo queréis llamar, en representación de toda la corporación, de todo el ayuntamiento, cuando la mitad de esta corporación no tiene conocimiento de ese contenido. Es lo que yo me refiero. Es que la mitad de la corporación no tenemos conocimiento de lo que pone. Pero, ¿quieres que te sea sincero? Es que yo tampoco, que esto lo ha mandado la FEMPE. Esto no lo hemos hecho. Lo va a leer ahora. Alcalde, con más motivo para no leerlo en este pleno, si no lo conoce. Para mí la FEMPE es fiable. Para mí no será, pero para mí la FEMPE representa todo el ayuntamiento. Alcalde, disculpe, disculpe, para mí es más igual o más fiable que para usted. Pero, evidentemente, yo no conozco el contenido de ese escrito. Pero si no va a que lo lea y ya está. Si no se va a votar. Es que yo no sé lo que te estoy diciendo. Y yo… Si es que no se va a votar, si hubiera votado así por lo descontado que estaría cada uno con su papelito. No se va a votar, pero se va a leer en nombre de toda la corporación. No, se va a leer aquí. Y luego el que lo quiera que lo coja y el que no que lo dé. Porque de los que estamos aquí a lo mejor alguno no quiere y no va a hablar siquiera. Venga, léelo. Ah, perdón. Si me permite. De acuerdo. Ustedes lo quieren leer. Me parece perfecto. En otras ocasiones no se ha permitido, pero bueno… No, perdón. No hables así porque la otra vez fue ya cuando se dice se ha abierto el pleno y aquí es que no se ha abierto el pleno. No sé si ya he escuchado o no. Aquí no hay apertura del pleno. El pleno lo diré después y diré comenzamos el pleno. Lo que por tanto no es la misma situación. Bueno, que me parece perfecto, señor alcalde. Usted, como presidente del pleno, puede hacer perfectamente lo que usted crea conveniente. Pero que sí, si eso estaba antes o ha llegado el día de la comisión, a día de hoy, a las dos del mediodía, hemos estado recibiendo información para el pleno. Este documento. O sea, este sobre. Pero que para mí, eso lo dices tú. Porque para mí no ha llegado, porque aunque haya llegado el ayuntamiento, esto a mí me ha llegado esta mañana, te he dicho. Aunque estuviera en el ayuntamiento. Pero permítame, señor alcalde, pero igual que nos han mandado a las dos del mediodía esta documentación para el pleno, que ya vale mandarnos documentación para el pleno a las dos del mediodía, el mismo día del pleno, nos podía haber mandado perfectamente una copia de ese manifiesto. Bueno, pues ya no hay más discusión. El que quiera que lo acepte, sí, el que no, no. Pues ya está. Como usted, como expresidente, usted puede hacer lo que quiera y punto. Ya está, ya está. Declaración de la FEM, declaración 40 años de democracia local. Lo mejor está por venir. Los gobiernos locales celebramos 40 años de democracia y de libertad, de progreso y de participación ciudadana. El 3 de abril, martes de 1979, 16,6 millones de ciudadanos de un censo de 26,5 millones, eligieron a casi 8.000 alcaldes y a 104 alcaldesas y a las concejalas y concejales de 8.041 municipios. El 4 de abril de 1979, miércoles, en las ciudades y pueblos de España se respiraba adrenalina e ilusión. Había hambre de pueblo y hambre de ciudad recuperados. Ganas de dar color a un paisaje en blanco y negro tras décadas echadas en el abandono. Había tanto todo por hacer, ordenación, equipamientos, inclusión, medio ambiente, cultura, participación ciudadana, operatividad y otras mil cosas que aún no tenían nombre. Decenas de miles de personas se lanzaron con su voto a modernizar el país desde la base, a intervenir directamente en la política local, después de tantos años, a hacer de la actividad pública prácticamente un asunto personal. Hoy, 10,2 millones de ciudadanos, de ciudadanos después, este año el censo es de 36,8 millones de personas y un centenar de municipios después, este 26 de mayo, se decide en 8.131 ayuntamientos. Hoy, 3 de abril de 2019, miércoles, 40 años después, sabemos que aquellos cimientos con bases extremadamente sólidas tienen que seguir reforzándose y que el tiempo hemos de asentar nuevos pilares. En este nuevo mapa hay de entrada 17 escenarios, 17 compromisos que ya tienen nombre, 17 obligaciones, 17 ODS, 17 objetivos de desarrollo sostenible, el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Y todos ellos llevamos trabajando las entidades locales, quizás sin saberlo, después de más de 40 años. Pero todo y cada uno de ellos requieren de nuestro ingenio, de nuestra energía, de nuestra ilusión, de nuestro conocimiento, en suma, para hacerlos ciertos, reales. Porque somos nosotros, desde lo local, quienes podremos hacer que estos objetivos se conviertan en realidades. Porque somos gente que vive entre la gente y con la gente. Y con la gente actuamos. Somos la llave de las ODS. Para hacer hechos de esas palabras y de esos compromisos, así está escrito en nuestra hoja de ruta actual, forjada durante 40 años de municipalismo. Necesitamos que a todos los efectos y en todo momento y lugar se nos considere y reconozca como los que somos, Estado. Y para ello reclamamos financiación y competencia, porque son dos elementos que van unidos y vinculados. Porque ambos son un soporte que sostiene la autonomía local a la que obliga nuestra Constitución. Durante muchos más de 40 años hemos venido conociendo y resolviendo de primera mano los problemas de nuestros vecinos, gestionando con eficacia nuestros cometidos y muchas veces las de otros. Y aplicando con eficacia todas las medidas necesarias para hacer más fácil y feliz la vida de la gente. Ahora tenemos por delante enormes retos y grandes desafíos. Y si hemos sido capaces de cambiar un país en cuatro décadas, también seremos capaces de cambiar el mundo, de actuar desde nuestro universo local, en ese otro universo global que clama sostenibilidad. Lo mejor está por venir y que nadie lo dude. Somos los más confiables. ¿Qué fecha de entrada tiene el escrito ese, Pilar? No tiene fecha de entrada. No hay fecha de entrada. La firma es Abel Caballero Álvarez, presidente de la CEMI. No, no, no viene fecha. Viene una firma simple. No le habéis dado entrada, joven. Bueno, seguimos. Podría decir, si me volví a decir la fecha de entrada. Creo que te ha dicho que no tiene fecha de entrada. Sí, creo que ese escrito tendrá, eso será una copia, pero habrá. ¿Puedo estar por correo? Vamos, pobre gestiona. Todos los escritos tienen fecha de entrada al ayuntamiento, alcalde. Sí, sí, todos, pero este no lo tiene. ¿Qué quieres que te diga? Si esto ha sido un manifiesto que manda la FEMPE, que ha mandado la FEMPE nacional. Puede contestar al secretario, sí, sí. ¿Pero qué importancia tiene que tenga fecha de entrada? Pregunto. Es una pregunta que hacemos como oposición. No, pero yo te pregunto a ti. Me parece que estamos en libertad y en democracia para preguntar lo que queríamos conveniente. ¿Y no en libertad y democracia para decirte qué problema hay? Pues tengo un interés especial en saber cuál es la fecha de entrada. Pues te digo que no tiene fecha de entrada. ¿Qué quieres que te diga? Puede contestar el secretario eso. ¿Y secretario? Pero recogen escritos sin fecha de entrada en este ayuntamiento. Claro, es un manifiesto como si sobre la marcha tú quieres hacer la una. Entonces nosotros tenemos que creernos lo que tú digas, alcalde. ¿Tú quieres hacer una hora? Hazlo tú igual que este. Yo no quiero hacer ninguno y yo quiero saber la fecha de entrada del escrito. Pero que no es obligatorio que tenga fecha, porque no estamos en pleno, hombre. Lo voy a repetir. Es obligatorio cualquier escrito tener fecha de entrada. Me quieres de hablar que no estamos en pleno. Esto ha sido y lo queremos nosotros decir y el que no quiere, si no se va a votar. Si por eso hablo, porque no estamos en pleno y puedo hablar. No está en pleno, ¿no? Entonces, si no estoy en pleno y puedo hablar, alcalde. Quiero que se me diga la fecha de entrada del escrito. Otra vez, otra vez. Porque me temo que no la has recibido hoy. Que te he dicho que no tiene fecha de entrada, hombre. Bueno, pues me temo que nos estáis mintiendo, que no la habéis recibido hoy, que la habéis recibido antes. Yo no lo sé. Pero yo sí, yo sí creo que sí. Mira, se ha acabado. Tú, porque tú crees que todo lo que tú has te ha dado la gana y crees. Pero eso, lo que tienes que hacer es respetar lo que se está hablando. Y ya no tienes la palabra, hombre. Se soluciona alcalde diciéndome la fecha de entrada. Ya sabemos quién está mintiendo. Pero te lo he dicho. ¿Y quién miente? ¿Yo por qué? No es que me has preguntado la entrada. Digo, yo me la han dado esta mañana. ¿Por qué? Pero si esto no tiene que ver el secretario honesto. Si es solamente que responda a la fecha de entrada. Pero otra vez, que te he dicho que no ha entrado, que la ha mandado directamente. Por escrito y la carta la habrá recogido alguien y nos la da a nosotros. Y a mí me gustaría preguntarle al señor secretario que es el responsable de la documentación. No, el señor secretario honesto no tiene nada que ver. Comenzamos. Comienza el pleno. Muy bien, esto es libertad y democracia, alcalde. Sí, lo mismo que… No me hagas hablar y te voy a hacer una cosa. Está siempre igual, tú hablas lo que quieras. Mismo alcalde, habla lo que tú quieras. Yo estoy hablando con el más… Pero tú, ¿quién eres para decir más a mí lo que hay que hacer? Si tú aquí no puedes hablar hasta que no tengas autorización, te lo he dicho ya 40 veces. Comenzamos el pleno. Comenzamos el pleno, ¿no? Sí, ahora sí. Comenzamos el pleno. Ahora ya tengo que pedir la palabra. Primer punto de la orden del día. Lectura y aprobación. Si procede del borrador del acta de la sesión anterior. ¿Alguno quiere decir algo? ¿Alguno? Con rotundidad, hombre, que no tenemos tiempo para esto. Sí, puedo ya, señor alcalde. Claro. Ya me da permiso. Sí, te doy permiso. Muy bien. De acuerdo. Pues muchas gracias. Te lo agradezco porque eres una persona muy agradable. Sigue. Sí, pues muchas gracias. Usted en algunos momentos es agradable y en otros no es agradable. A ti no te he dicho yo… Te he dicho… No tienes por qué responder porque te he dicho… Encima que te he dicho que eres agradable, también lo vas a discutir. Sigue. Hombre, pero igual que tiene usted ocio de decir lo que quiera… Vamos, no vuelva otra vez. Habla. Porque tú lo sabes igual que yo que lo haces para por volcar. Tú no tienes que hablar hasta que no se te dé la palabra. Tienes la palabra. ¿Puedo? Ya. No empieces. No empieces si quieres. Venga, hombre. No te he dicho que puedes empezar. Nosotros no vamos a tener la aprobación de las actas porque nos están mandando ustedes la información para el Pleno. Tarde, mal y nunca. Tarde, mal y nunca. Porque lo que es vergonzoso es que el Pleno se celebre hoy a las 7 de la tarde, a las 19 horas, 19 y 30 horas, y nos estén mandando información a mediodía, a las 14 horas. ¿Vale? Luego entonces nosotros nos vamos a tener de aprobar las actas porque es vergonzoso lo que están haciendo ustedes con la oposición. Creo que nos merecemos un respeto y nos vamos a tener por respeto precisamente a los funcionarios, a los trabajadores, que de alguna manera han sido los que han confeccionado esas actas y que muchas veces intentan de ponernos en contradicho. ¿Algún grupo más? Yo, en la página 29 de las actas, cuando ponen… Concedí la palabra al señor Gajardo en representación del Grupo Izquierda Unida, donde pone «se es español cuando se gobierna y se genera riqueza y se distribuye entre todos. Ahí falta también no adueñándose de dinero público en algunos casos». Falta eso literalmente lo que dije, si lo quieres poner. Bueno, eso ya está resumido. Sí, quiero recordar que le dices, que le lo vemos en la siguiente… ¿Recordáis que se… Sin problema ninguno, pero no me acuerdo. No adueñándose… No, dices de dinero público en algunos casos. No, dices de dinero público en algunos casos. Y uno que al avance, que al avance. Seguimos, continuamos. Bueno, en el orden del día viene como número 9 sorteo de las mesas electorales. Este alcalde creo oportuno, porque es una cosa que va a llevar un tiempo para eso, ponerlo en punto primero del orden del día. Borrarlo de donde está y ponerlo en punto primero. ¿Hay que votar esto o no? Bueno, luego, por tanto, secretario tiene… Esto ha sido a propuesta mía. Se lo he dicho ya al alcalde, digo, hombre, sería bueno que lo hemos puesto al final, como lo podíamos haber puesto al principio. Lo hemos puesto al final, pues no sé, porque hemos puesto toda la orden del día. Y digo, mejor hacerlo al principio, porque sabéis que es un poco complicado. Y si la cosa luego estamos más cansado y hay más prisa, esto es importante. ¿Vale? Y tengo aquí la chuleta para ver si esta vez lo hacemos bien el sorteo. Bueno. ¿Dónde está yo? Las gafas las tienes de lado de la mano. Bueno, a los concejales, a todos, podéis… No, podéis venir a ver cómo se hace el sorteo. O sea, de que, aunque yo doy fe del sorteo, sorteo miembro en mesa, castellano. Ya sabéis que, como todas las veces, hacemos, traemos otros, aparte de los suplentes, otros más suplentes, porque hay muchas veces que dan excedencias. Sobre todo, también sabéis que las personas entre 60 y 65 años, por el mero hecho de tener esa edad, y si así lo solicitan, la exición es automática, ¿vale? Aceptar. Pantalla, sorteo, pantalla, sorteo. Bueno, realizar sorteo. Le doy a la tecla y me dice, ya se ha realizado el sorteo. O sea, lo hace automáticamente. Aceptar. Ver. Ver resultado del sorteo. Aquí está el resultado ya del sorteo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser imprimirlo, ¿vale? Y salvarlo. Marcar todas. Que es aquí. Marcar todas. Aceptar. Aceptar. A generar fichet. Espérate, que no llega. Bueno, ya estamos tocando la nariz. A ver, grafichero. Aceptar. Aceptar. A ver si sale ya lo del imprimir. Aguí. 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 Buah. Aguí. Si os parece, alcalde y restos concejales, leemos solo los titulares, porque si no serían 72 personas. Como muchas veces luego se eximen a otra y hay que llamar a los siguientes, da igual. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que si se lea a los suplentes, mañanas tenemos todo el día llamando a la gente, y me han dicho que me ha tocado, solo los titulares. Ah, por supuesto, mañana, antes de que se vaya a los miembros, a los propios vocales y presidentes, a los concejales os mandamos el dictado. Bueno, pues sería el presidente, da igual que diga la mesa y la sección, ¿no? Aurelio Delgado Paniagua, vocal primero José Luis Collado Gil, vocal segundo María Ángeles Barrena Rubio. De otra, presidente María Eugenia Sánchez Moñino, vocal primero María Antonia Prado Figueroa, y vocal segundo Lorena Morales Sánchez. Otra mesa, presidente Almudena Barrena Hidalgo, vocal primero Isidra Caballero primero. Piñero, Piñero, tiene razón, ahí está la eña de más puestos. Gracias. Y vocal segundo Miguel Ángel Galán Vizcano. En la otra sección y mesa Antonio Martín Puerto. Y el presidente, vocal primero Juan Felipe Rodríguez Morcillo, vocal segundo Juan Demetrio Salguero Moreno. En el siguiente, vocal primero Antolina Garrido Márquez, vocal primero Lucía María Álvarez Fernández, y vocal segundo Francisco Andrés González Barrena. En la otra, en la 3B, Alicia Macías Rodríguez, vocal primero Alicia Vázquez García, y vocal segundo María Luz Lapado Collado. En la 4A, vocal primero, perdón, presidente Gema Cano Álvarez, vocal primero Justa Expósito Galán, vocal segundo María Francisca Escobar Cuevas. Y en la última, el presidente María Isabel del Peral Ollo, o Ollo del Peral, no sé, Peral Ollo del, pone, será del Ollo, Peral del Ollo exactamente. Vocal primero, Enrique Macías Morgado, y vocal segundo Lucía Soto Ruiz. 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 ¿Se gusta mi avance? ¿Se gusta mi avance? ¿Se puede seguir acá aquí la guarda? Guardar con... Seos 1. Gracias. Gracias. ¿Eh? Sí, no, pero es que luego de aquí del programa me salen las notificaciones. Gracias. 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 ¿Cuántas veces ha sido? Cuatro, cuatro, cuatro. Pues sí, 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 sí heces tú la copia. No, estoy ya realizando el sorteo de los suplentes. Ah, de los suplentes. Ah, presidente, ¿no? Todo. No, porque lo otro. Tampoco era lo que me he mirado. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. 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 Este es el tono. Este es el tono. Perfecto. Ya terminado Ha salido ¿Y el otro? Ahí está A favor, no me agrapo Porque si no No me va a ir a morir Sí, sí Y este sorteo El sorteo uno es de los presidentes Y los otros son ya Presidentes de la Comunidad ¿Y el otro? El sorteo uno es de los presidentes Continuamos con el orden del día Alcalde, un momentito No es que me dicen por WhatsApp Que no se está escuchando el pleno Que se corta, va y viene Que no se escucha bien Que no se está escuchando Vamos a ver, Javi, por favor Javi, menos cachondeo ¿Vale? Javi, me acaban de decir Que va Disculpe, alcalde, un momento Me acaban de decir Que el sonido va y viene No que no se escuche Porque no hable nadie Cuando no habla nadie Evidentemente no se escucha nada Pero para mí Si se acabará con el sentimiento Para mí Su palabra vale Porque el charla estará Controla la presentación Cuando te ha dicho eso Algo habrá Información de la alcaldía Y concejalía delegada Bueno, se ha acabado Se ha acabado Se ha acabado la ESO He dicho que vamos a comenzar Con las resoluciones de alcaldía Del 19 del 2 del 2019 Aprobando expediente de modificación De crédito número 01 TMA 2019 Resolución de alcaldía De 27 del 2 del 2019 Desestimando recursos de reposición Interpuesto por don Juan Francisco Gómez García Resolución de alcaldía De 20 del 2 del 2019 Concediendo las ayudas Para suministros de mínimos vitales Resolución de alcaldía De 28 del 2 del 2019 Aprobando bases para contratación De un arquitecto O arquitecta técnico En el programa de empleo De experiencia 2018 Resolución de alcaldía Del 7 del 3 del 2019 De la liquidación De haberes A don Juan Francisco Gómez García Por sentencia 160 del 11 del 10 del 18 Del Tribunal Superior de Justicia De Extremadura Resolución de alcaldía Del 8 del 3 del 2019 Adjudicando provisionalmente El contrato de explotación De la cafetería de hogar del pensionista Y aprobando el pliego De cláusulas administrativas particulares Resolución de alcaldía Del 12 del 3 del 2019 Aprobando los resultados Del proceso de selección Para contratación De un arquitecto Arquitecta técnico En el programa de empleo De experiencia 2018 Resolución de alcaldía De 13 del 3 del 2019 Modificando el expediente De comisión de servicios 866 barra 2018 Del agente de la policía local Don Alfonso Barrena Barrero Resolución de alcaldía Del 21 del 3 del 2019 Adjudicando el contrato de obra Número 427 barra 18 Denominado Construcción de campo De fútbol 7 En el recinto Del estadio de fútbol Municipal de Calamonte Resolución de alcaldía Del 25 del 3 del 2019 Nombrando a don José Caballero Fernández Oficial jefe De la policía local Con carácter accidental Punto número 3 Del orden del día Compatibilidad del trabajador De la escuela-taller Hacemos ciudad Don Carlos Manuel Barco Pérez Esta compatibilidad La ha solicitado Un trabajador Que ha venido Para una de las escuelas Profesionales Para dar el módulo De prevención De riesgos laborales Ha hecho el informe El secretario Se le puede conceder Y lo traemos Para votación a plena Vale, gracias Sí, tiene la palabra Nosotros Si a los alumnos De nuestra escuela-taller No le va a perjudicar Para nada Vamos a votar a favor Puesto también Que está el informe Del secretario Juan Francisco Ah Sí, desde Calamonte Avanza Como ha comentado Lola y comenta Ana Como no afecta Para nada A su rendimiento En el trabajo Aquí en Calamonte Vamos a aprobarlo Vale, gracias Juan Antonio Nosotros Según pone que es Para el tema Del mes de abril La duración del contrato Si fuera de De más tiempo Creeremos Que sería mejor Contratar A un monitor O a una monitora Pero si es por eso No dudaríamos De la compatibilidad Por lo tanto Va a votar A favor Vale, pues entonces Yo creo que no hace falta Han votado todos los grupos A favor, ¿no? Entonces Se ha aprobado por unanimidad Podemos, ¿no? ¿Está? Compatibilidad del trabajador De la escuela-taller Hacemos ciudad Don Carlos Manuel La siguiente Aprobación Ah, perdón Esa es la que acabamos de aprobar Aprobación definitiva Del reglamento Del régimen interno Para la escuela profesional Juego limpio Ha habido un error Ha habido un error En la comisión Informativa Lo que pretendemos Nosotros Es votar a favor De la propuesta Que hace la escuela profesional Yo me explicaría mal A mis compañeros Porque lo que no lo aceptamos Es como corrección De errores Que ellos proponían Ya que me dijo Jorge Que no podría hacerse Como corrección De errores Ya que No es un error Y no es un error De donde pone una palabra Debería poner Sino que es algo Una redacción muy larga Y se entendía Como una reclamación Por tanto Lo que traemos Es corregir Toda esa parte Del reglamento Y el reglamento Quedaría aprobado Tal y como la escuela profesional Propone Como solemos hacer siempre La escuela llega A acuerdos Monitores y alumnos Y nosotros vamos a votar A favor de la propuesta Que hace la escuela profesional Vale La palabra Tenéis la palabra Nosotros Teníamos pensado De Lo que es Votar a favor De la propuesta Que presentan los alumnos Pero sí que Me gustaría saber Por qué se cambió Si ellos empezaron A trabajar por la mañana ¿No? Empezaron por la tarde Desde el primer momento Esta escuela profesional Se ha pedido por la tarde Y se ha empezado por la tarde Sí que En periodo de vacaciones Ya que los alumnos Del colegio Es para auxiliar De instalaciones deportivas Principalmente Con lo cual El módulo que están trabajando Ahora mismo Si las instalaciones deportivas Por la mañana Están cerradas Es difícil trabajar Y desde un principio Esta escuela Se ha pedido Para por la tarde Porque su entorno De actuación Solo funciona por la tarde Sí que están previstas Modificaciones Para turnos de mañana Por ejemplo En el verano A la hora de hacer El campus de verano Como se cambió Para el campus de invierno Que hicieron las escuelas deportivas Y por ejemplo Para Semana Santa Ya tienen Ya tienen Previsto hacer Tres o cuatro días Los miércoles Tienen compra A domicilio En bicicleta Por tanto Tienen que venir Por la mañana Porque es el horario Donde se suelen Hacer las compras Y en la medida De lo posible Se viene por la mañana Pero el entorno De actuación De esta escuela Es por la tarde Vale Nosotros teníamos Pensado de apoyar Lo que es la propuesta De los alumnos Porque bueno Sabemos Tenemos también Conocimiento Que yo Igual que vosotros Hablamos Que ellos En la comisión De gobierno Ellos presentaron En la conjunta De gobierno Ellos presentaron Un escrito Donde solicitaban Que querían Que se cambiara El turno De tarde A mañana O sea Que me estás diciendo Que sí que es verdad Que se va a cambiar Temporalmente Pero habrá Es que Es que tú Cuando Tienes que cambiar Algo De un proyecto Tienes que justificarlo También No solo Tiene que haber Trabajo Para esas personas Por 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 la mañana Es igual Que cuando han entrado Peones de albañilería Que querían trabajar Por la tarde Si el encargado De obra Trabaja de mañana Y las obras Se hacen por la mañana Es muy difícil Que una persona Peón de albañilería Pues venga a trabajar Por las tardes Bueno pero también A lo mejor Se podía ver Que lo que es El horario de clase Que tú sabes Que ellos tienen Horarios de clase Que no están siempre En la calle O haciendo actividades Pues lo podían tener Por la mañana Pero entonces Pero entonces sería Una jornada partida Y a ellos No les interesa Partida Yo sé que a ellos Tampoco les interesa Por la tarde Porque hay madres Y padres Con niños Y claro Lo que es el ámbito De conciliación familiar No lo están llevando a cabo ¿Por qué? Pues porque Ellos entran Los niños van por la mañana Al cole Por la tarde Ellos entran Lo que es En la escuela profesional Salen a lo mejor A un horario que es tarde Los niños están acostados Y sí que sé Que también Que lo que es el tema De conciliación familiar No lo están llevando a cabo Entonces nosotros La verdad es que Vamos a probarlo Porque habéis dicho Que vaya a cambiar Porque sí que es verdad Que nosotros lo entendimos También mal Y vamos a probar Lo que es la propuesta Del alumnado Y la verdad es que sí Que nos gustaría Que si en la medida De lo posible Se pudiera estudiar A ver Cómo a estos chicos Se les podía meter Por la mañana Por todo el tema Actividades Pues bueno A lo mejor A ellos les compensan También los fines de semana Cuando haya alguna actividad Suplir esas horas por ahí Creo que estaría También no sé Contentos Porque la verdad Es que el tema Yo creo que deben estar contentos Porque tienen un puesto de trabajo Durante un año Porque además Están sacándose Dos certificados De profesionalidad Donde además No solo tiene que haber Entornos de actuación Sino que las instalaciones Tienen que estar homologadas Son las mismas instalaciones Que la escuela Que usa por la mañana No pueden estar los dos Compartiendo Las dos escuelas Compartiendo aula Al mismo tiempo Y ha costado mucho trabajo Que la Universidad Popular Tenga una escuela profesional Había mucha gente Deseando entrar En una escuela profesional Y creo que el menor De los males Es que el trabajo Sea por la tarde Eso podría decirnos Las personas Que están limpiando El colegio Por las tardes Pueden decirnos Los conserjes De los pabellones Polideportivos Que tienen que ir Los fines de semana Desafortunadamente Hay puestos de trabajo Pues que resulta Más difícil Conciliar la vida familiar Pero yo creo Que es una suerte Contar con un proyecto Como este Donde además De estar cobrando Un sueldo Te está sacando Una titulación Y que hay mucha gente Que se quedó en puerta Y que no le importaban Ni mañana Ni tarde Sino que lo que querían Era Porque le interesaba No estar solo trabajando Sino lo que aquí Se iba a enseñar Si yo no te lo discuto Y el hecho De estar en una escuela Si ya termina En una escuela taller Sé que hay muchísima gente Que le gustaría Estos chicos lo han conseguido Y el hecho De que lo hayan conseguido Tampoco lo vamos a machacar De que tienen que estar Por la tarde Porque bueno Han entrado en esa condición Cuando hay muchas modificaciones Y se hacen los cambios Cuando No ves ahora En verano se va a cambiar También me resulta raro Que solamente Va a haber Un aula homologada Para las dos Cuando nosotros Hemos tenido Escuela taller Y han estado Dos escuelas taller Por la mañana Tanto unas en un aula Como otras homologadas Porque tú sabes bien Que el SESPE viene Y hace sus inspecciones Pero bueno Que vosotros Lo vais a hacer así Porque en el reglamento Según vosotros Es así Yo lo sé bien Pero de verdad Que tú Termina ya Lolo Ahora mismo Por lo que acabas de decir No lo sabes bien Los certificados de profesionalidad Ya te traen los requisitos Sí, yo lo sé Pero es que Claro que no tenemos Si no tenemos un aula Con 60 metros cuadrados Solo hay una Para los dos certificados Y antes No te exigían Ese tipo de requisitos O escuelas Que hemos tenido Sin titulaciones oficiales Lo que es Lo que es Si hubiese la posible Por favor Es que ya Yo estaba hablando Y ella me ha cortado Sí, no, no Pero es que Vale, pero ahora Quiere que te lo explique No, no La contestación Tú has hablado Con esta tres veces Y ella La has hecho hablar tres veces Y son dos veces Lo siento Bueno, pero no Es que era la tercera vez Aunque esté eso Pero es la tercera vez Pero ella tiene derecho A cortarme a mí Yo no tengo derecho A cortarme a ella Pero que cortarte Y nada Se ha visto hablando Que esto no es Estar en la plaza Sentada a hablar Una y otra Que tiene unos requisitos Y hay que cumplirlos Vale, vale Debatiéndolo Pero si es que te he dicho Que hay dos Te lo repito otra vez Pero usted tenía la palabra Y es que me ha cortado Y usted no lo ha llamado la atención Pero ¿cómo que está cortado? Pues tú hablarás muy lenta Porque yo no he visto Que te haya cortado Bueno Bueno, se ha acabado Que se ha acabado la conversación Pasamos a esto, perdón Francisco y Juan Antonio Como bien ha comentado Ana Yo tampoco lo entendí bien En la comisión Pensaba que estábamos votando Lo que los chavales Querían A nosotros no nos importa Nosotros lo que queremos Que ellos estén a gusto En su puesto de trabajo Por tanto Vamos a aprobar Lo que ellos proponen Si ellos son Ellos mejor que nadie Saben Qué es lo que quieren Y qué es lo que les conviene Entonces por supuesto Que vamos a votar a favor De lo que ellos traen Vale, gracias A Juan Antonio Yo también estoy a favor De aprobar el reglamento Y además Si está consensuado Por los alumnos Mucho mejor Vale, gracias ¿Se vota por unanimidad O vosotros Os digo Voto a favor O voto en contra No hay unanimidad Ah, pues ya está Se aprueba por unanimidad Se aprueba por unanimidad El reglamento Con la corrección Eso es Segundo Que se aprueba el reglamento Por unanimidad Con la modificación propuesta Por la jueza Vale, ya, ¿no? Bueno Avísame, Jorge Se puede ya, ¿no? El punto número cinco Se retira Aprobación de los estatutos Del consorcio De la televisión local Calamonte Arroyo Se retira para el próximo pleno O ya veremos A ver Y el punto sexto Aceptación de la donación De don Santiago López Mateo De un tercio Proindiviso De la parcela Número uno Ubicada en la unidad De actuación Número tres Aceptación de la donación Que hace este señor Al ayuntamiento De Calamonte Si me da igual Que lo expliques tú, Lola Que el secretario Como lo explique yo Me da igual Tiene poco que explicar ¿Lo explico yo? Sí, tranquilo Tranquilo No, si tú también Bueno, simplemente Como habéis visto Un particular Que dona al ayuntamiento La tercera parte Proindiviso De un solar De la unidad De actuación Número tres Y entonces Para el pleno Tiene que aceptar Esa donación Para aceptar Esa donación Ha hecho un informe La técnico Del ayuntamiento Sobre la valoración Del propio Del propio solar Que sería la tercera parte Que está entre 45.000 Número redondo Y 60.000 euros Y lo que el ayuntamiento Asume Que serían los costes De la agrupación De interés urbanístico Que debe este señor De 1.107 euros Y según el proyecto Y según el proyecto De reparcelación El coste de la urbanización Previsible Que son 30.000 euros Entonces esto sería Lo que Para aceptar la donación Nosotros la aceptamos Con esas condiciones Bueno así que dice Como habéis visto En el escrito Que la donación Que el solar Se tiene que dedicar A fines sociales En relación solo Secretario O alcalde Dice que una tercera parte Las otras dos personas Están de acuerdo Con el tema O las otras dos partes Es como es pro indivision No tienen por qué Estar ni de acuerdo Ni no O sea que tiene ya Como propiedad eso No claro Si nosotros la aceptamos Es como si fuéramos Un hermano No me refiero a eso Me refiero que si Es la tercera parte De una propiedad Me imagino que las otras dos partes Estarán conformes con eso No Ni tienen que estar de acuerdo Ni no Es pro indiviso No sé si lo sabrán Claro Es pro indiviso O sea porque Ahora ya Nosotros digamos Que nos metemos Con esos dos hermanos Como si fuéramos Un tercer hermano Un tercer hermano Y entonces Ahí ya Cuando haya que partir Pues tendremos que ponernos De acuerdo Y tendremos que hacer Llevar todo El Partir o a lo mejor Venderlo entre los tres Ya hasta la idea Que el ayuntamiento Ahí es como un particular ¿Aceptamos Alguien? Sí yo quiero Sí Bueno nosotros Vista la solicitud Que este hombre O el escrito Que este hombre presentó Vemos que es un beneficio Para todos los ciudadanos De Calamonte Entonces Lo vamos a aprobar Por supuesto Y darle las gracias Encima Porque oye Está entregando Al ayuntamiento De Calamonte Un terreno Que ese terreno Se puede utilizar Tanto para fines sociales Como nos explicó El secretario Hasta se puede vender Y ese dinero Utilizarlo para fines sociales O sea que Estamos de acuerdo Y vamos a votar a favor Vale gracias Los dos Antonio y Juan Francisco Sí En principio Cuando Alguien te dona algo Muchas veces Puede ser Algo envenenado ¿No? Entonces Siempre tienes que Estudiar todas las partes Sí que es cierto Que al ser Finalista La herencia Entre comillas Que siempre va a ser Para temas sociales Por supuesto Que estamos de acuerdo Pero en el caso De que no fuese así Sí que lo tendríamos Que estudiar Porque obviamente Tenemos que saber Cuánto le va a costar Al ayuntamiento De Calamonte Aunque ya se hizo Una valoración Por parte de los arquitectos Pero obviamente Teniendo en cuenta Que va a ser Para fines sociales O su venta El dinero que se consiga En su venta Para fines sociales Por supuesto Que estamos de acuerdo Gracias Bueno Antonio Yo también Más o menos En la línea De todos los compañeros Que agradecerle El tema De la donación Y para fines sociales Mucho mejor Estoy a favor Gracias Entonces se aprueba Por unanimidad ¿No? Por unanimidad Se aprueba Supongo que En el acuerdo Aparte de aceptarla El esto Como he visto De todo en general Sería ir a las gracias En el acuerdo Eso ya se lo he Si no Y lo he recogido Vale Vale Eso ya Es verdad Bueno La gestación Punto número 7 Permuta de la parcela Rústica Propiedad De don Eugenio Galán Galán Esto es muy fácil De explicar Perdón un momento Alcalde Ah sí Sí Mire Es que como Yo hice costar En acta En la comisión Que como no se nos había Entregado documentación No podía votarla La documentación Es que se nos ha entregado El certificado hoy A las 2 del mediodía Yo lo he recogido Un poco más tarde Sí Entonces yo no he podido Ponerlo en conozco No me la han podido Explicar los técnicos Nuestros Entonces me gustaría Si se podía aplazar Por lo menos Que nos lo explicaran Nuestros técnicos Y dejarlo Para el próximo pleno Esto no podemos Si podíamos haber Esperado el próximo pleno Para traerlo Y que viniese Con más tiempo Pero el propietario O la propietaria Tiene Salen ahora Las PAC O algo así Ayuda de la PAC Las ayudas de la PAC Y tiene que inscribir La finca Cuando ha ido a hacerlo Pues no puede No puede Porque está Nuestro nombre La finca Que lleva usando Desde la época De Gonzalo Entonces La prisa Que tenemos nosotros Es la prisa Que tiene el propietario Si no Podríamos haber esperado Para poder traer esto Al siguiente pleno Así es A nosotros Nos ha llegado A la misma hora Y La valoración Que ha hecho La técnico Es la que traemos aquí Y la prisa Es del propietario No es nuestra ¿Cuánto tiempo Más o menos Tardo en pedirlo? ¿Quién? ¿Cuándo ha hecho La solicitud Ella de lo que La permuta del terreno? ¿Que hace tiempo? ¿O ha sido también? No, esto Lo ha explicado Ya el secretario De rebote Pero esto era De la época Que estaba Gonzalo En 1900 Sí, no, pero Lo que me refiero Que cuando ha solicitado Ella la permuta del terreno Hace un mes La permuta corriendo Ahora no un mes Llega quizá 15 o 20 días Porque ha ido A la Junta de Extremadura La que da la ayuda De la PAC A los agricultores Necesita esa subvención Para esta señora Si no la pierde Y por tanto Lo que hemos hecho Es dársela A los arquitectos El estudio urbanismo Y han dado A eso Todo que es factible Porque es una permuta De terreno Aquí no hay Ni más para ti Ni más para mí Y eso necesita ella Urgentemente Para ir a la Junta de Extremadura Que está en tiempo y forma Para que le puedan dar La ayuda de la PAC Bueno, pues me voy a fiar De lo que me explicó Jorge Vale, Jorge Que nosotros Es una permuta Que estamos de acuerdo Tú me lo explicaste bien La verdad es que a mí Me hubiera gustado Consultarlo también A nuestros técnicos Pero bueno En este caso Como es algo Que le corre prisa A un ciudadano Y es por beneficio Y al ayuntamiento Ni tiene beneficio Ni tiene perjuicio Entonces Me voy a fiar De lo que Jorge me explicó Y nosotros Por beneficio también De la ciudadana Por beneficio de la ciudadana Y del informe Que el técnico Del ayuntamiento Ha hecho Que también Le da el visto bueno Porque aún así En esta mujer Todavía tiene O sea Que le tiene Hasta que paga dinero Al ayuntamiento Por el terreno ese Nos vamos a fiar Me voy a fiar Tanto del técnico Como de ti Jorge Y vamos a votar A favor de De lo que es La permuta del terreno Solo decir Que está condicionada La permuta A la autorización De la Junta de Extremadura Lo sé Lo sé Lola Porque me lo explicó Jorge Y me dijo Que en el caso De que la Junta de Extremadura Diga Que no se puede hacer La permuta del terreno Tendríamos que echar Marcha atrás Y nada Esta mujer se quedaría Con su terreno Y el ayuntamiento Con él Me lo explicó Jorge Muy bien Gracias Muy brevemente Como dice Ana En beneficio de la ciudadana Y en beneficio también Del ayuntamiento Porque comentaba Jorge En la comisión Que además Ella sembró frutales Y esos son nuestros Cuando digo nuestros Me refiero del pueblo de Galón Y por tanto Tiene mucho más valor Que una finca Que no tuviese estos frutales Entonces el ayuntamiento Va a salir beneficiado Por supuesto también Gracias Bueno Antonio Ah perdón Sí perdón Antes Y también por la seguridad Jurídica Estamos hablando De que hubo un cambio Verbal en su fecha Oye tú llevas esto Tú llevas esto Pero sin cristalizarlo Desde hace 20 años O por ahí Un poco más Aunque esta señora No lo hubiera dicho Nosotros mismos En el propio ayuntamiento Debía de decir Oye no Lo que es tuyo Es tuyo Y lo que es mío Es mío Y lo que es tuyo Lo explotas tú Y lo que es mío Lo exploto yo Porque luego ha hecho Ella de buena fe Pues ha puesto árboles Que claro Esos árboles Quedan en beneficio De la finca Aunque se haya valorado En el informe del técnico La puesta de esos árboles Porque hay una factura Y hay un certificado De la cooperativa Que asegura Que esos son los árboles Que se han puesto Y asegura Cuál es el precio De la factura De esos árboles Y de la puesta en riesgo Vale Bueno Antonio Por favor Yo Como siempre Que sea un interés Para Un interés social Para este vecino Y mientras que acate La valoración Que han hecho los técnicos Estoy a favor De la permuta Luego por tanto Se aprueba Por unanimidad Si no No hay unanimidad Gracias Pasamos al punto 8 Memoria del plan presupuestario Periodo 2020-2022 ¿Quieren intervenir Algunos? No me intervino Hola ¿Quién? No me intervino Hola Ah perdón En estos ya Ahora quieren intervenir Pues intervenir Y luego ya pasamos Como tenéis toda la documentación Si tenéis alguna pregunta Bueno no sé si vais a explicar Un poco el plan presupuestario De estos tres años Un breve resumen No sé si vais a decir algo O no Yo perdón un momento Yo te lo he dicho ya Te lo voy a decir yo Luego va a intervenir Lola Pero esto es Unos tres Tres presupuestos Que los siguen Los dos ministerios De los gobiernos de España En el cual quiere Que los ayuntamientos Le den las previsiones De esos tres años No es real No es real Pero sí Darle la opinión De los ayuntamientos Sobre cuánto y cómo Se van a efectuar Los presupuestos Durante el año 2020 al 2022 O sea tres años Luego por tanto Esto No es que se ajuste Es decir Explícalo Porque el ajuste No puede ser Porque esto puede ser variable En favor o en contra Y esto lo está utilizando El gobierno de España Para la deuda que se tenga Con Europa Y le está dando las indicaciones Otra cosa que después No se cumpla No lo digo lo nuestro Sino todo Y por tanto Esto es una declaración De intenciones Que pasamos allí Lola tienes la palabra Proyección Proyección Sí Ya no Tengo nada que decir Tenéis toda la documentación Si tenéis alguna pregunta Tenemos varias preguntas Tenemos varias preguntas Y varias dudas Bueno Aquí lo que se nos presenta Es una memoria Que se nos Lo firma El alcalde Sobre un plan presupuestario Del año 19 20 21 22 Perdón Plan presupuestario 20 21 22 Basado en los datos Teóricos Del año 2019 ¿Vale? Si nos vamos A las medidas De los estados De ingresos Que he empezado A estudiar por los ingresos En el capítulo 1 Dice impuestos directos ¿Vale? Que son el IBI El impuesto por actividades económicas Y el impuesto del rodaje En el año 2019 Por el IBI 1.124.306 Por el impuesto De actividades económicas 10.248 euros Y por el impuesto De vehículos de tracción mecánica 335.000 Eso da una suma total De 1.469.554 ¿Vale? Luego nos vamos A las tablas Que se le van a mandar Al ministerio Y Resulta que la suma De esas tres cifras No da Lo que dice usted En la memoria Por lo tanto Hay muchas cifras confundidas Es más Le digo Vienen todas Las cifras confundidas Todas Déjeme Déjeme Por favor Déjeme Que acabe Por favor En la memoria De alcalde inicial La suma De esos tres impuestos Como he dicho Dan 1.469.000 ¿Vale? Sin embargo En la tabla Aparece 1.510.000 ¿Vale? Si le sumamos Un 3% Que dice Que va a pasar Del 19 al 20 No da 1.612.000 Como dice En la memoria Entonces No coinciden Las cifras De lo que dice Usted en la memoria Con las tablas No coinciden Yo os animo A que lo vayáis calculando Mientras lo voy hablando De la misma manera Ocurre Porque una vez Comprobado esto Yo he ido cogiendo Ya cifras alteradas Hay un coeficiente Una tasa de variación 20.19 Que pone 0.028 Que si se lo aplica Sigue Sin dar Las cifras Que vienen En la tabla ¿Vale? Si se le aplica El coeficiente De 0.028 Que viene ahí Que viene ahí puesto ¿Vale? Yo son dudas Que tengo Puede ser Que me estoy equivocando Pero vamos Es fácil decir Una cifra Del 19 Más el 3% Al 20 A ver qué da Lo mismo puedo decir Por ejemplo En el capítulo 6 B Detalles de gasto De capital Capítulo 6 Inversiones reales Año 19 890.000 Variación Menos 61% Resulta Resultado que viene En la tabla 350.000 Resultado real Si a 890.000 Le quitamos El 61% Resultado real 347.100 No 350.000 ¿Vale? De forma salteada Cogemos más partidas Y pasa exactamente Lo mismo En el estado de ingreso Por ejemplo En el capítulo 4 En el capítulo 4 Transferencias corrientes Se prevén créditos Por importe De 332.000 En el 2020 En el 2020 Cuando dice que en el 19 Fue de 153.820 Todo esto No afirmo Pregunto ¿Vale? Porque no coincide Ese cálculo Con el porcentaje De variación Que viene en las tablas Entonces no vamos a entrar Por ahora No sé que me aclaren Estas cuestiones En el debate político Hasta que se nos aclaren Estas cuestiones técnicas Que no entendemos Que no entendemos ¿Vale? Porque ni aplicando Las variaciones porcentuales Que se aplican Ni aplicando La tasa de variación Del 0,028 Ni hacia arriba Ni hacia abajo Salen Coinciden Las cifras Entonces Si no lo aclaráis Entramos en cuestiones Vale En debate Digamos político Pero si no Si estas cifras Están mal Que no lo sabemos ¿Eh? Que no lo sabemos ¿Vale? Que son dudas Entonces sería Una irresponsabilidad En caso de que estuvieran mal Que no lo sabemos Mandar esto Al ministerio Vale Entonces si alguien No lo puede aclarar Y en caso de que se aclare Si me permite Luego ya entramos En debate político No, no Eso de que Ya empezamos otra vez Que usted no ha entrado Usted no habla así ahora Y dice Ahora hablo lo que yo quiera Más tiempo o menos tiempo En debate político Usted ha tenido una intervención Que ya lo sabe el reglamento Y si no lo sabe Yo lo siento Ponto número uno Perdón Antes de que hable el intervento Que le corresponde Te tengo que decir Y ya te lo he dicho algunas veces Estas son previsiones Esto no es exactitud Y tú te estás agarrando a eso Y eso En mi opinión La apruebe No la apruebe Se apruebe hoy No se apruebe Se apruebe Esto irá donde te he dicho Al gobierno de España Que es el que lo responde Al ministerio Pero deja ahora Que tú no le vas a contestar Si te voy a dar la palabra con Antonio Es que tienes prisa Entonces ¿Qué ocurre con esto? Que eso son Previsiones ¿Sabes? Y eso Quien lo tiene que decir Si es correcto No es correcto Pues no eres tú Porque no creo yo Que vaya a saber más Que el ministerio de Hacienda Nosotros no podemos haber equivocado Lo digo que no Pero para eso el ministerio Que es donde va Y esto Entonces si se aprueba Esta noche va al ministerio Y ya se encargará él De decirnos lo que tenemos que hacer Nada más Este Antonio Tiene la palabra Buenas noches Evidentemente Tiene razón En lo que dice Porque el ministerio Lo que establece Es el 2,90% Lo que pasa Es que este documento Está hecho con un simulador De público Que va al redondeo Entonces yo Si invito al concejal Para que vea La plataforma del ministerio Donde se han desvolcado Todos estos datos Para que vea Que la cuantía Que pone aquí Coincide Con el 2,90% Que establece La progresión Para cumplir La regla de gasto Esto Hay una plataforma Donde hay que volcar Todos estos datos Previamente se hace En un simulador Y yo lo he volcado Y a mí no me ha descuadrado Evidentemente Si le hallas el 3% Descuadra Seguro Seguro Pero te invito Si quieres Para que vengas Lo veas en el ordenador Abrimos la plataforma Con mi clave Y veas la cuantía Vale, gracias Si me permite La progresión que establece El ministerio El 2,90% Pero no sé por qué El simulador Lo redondea al 3% Esto siempre ocurre Todos los años No es la primera vez Si me permite ¿Puedo no? Eh Pero te voy a repetir Que las intervenciones Tuyas son Hemos hablado Hablas tú Vuelves a hablar Y lo otro Como no sea muy puntual Ya se ha acabado La Conténtale Evidentemente Estaba mal calculado Respecto al 3% Puesto que se corresponde Con el 2,90% Por lo tanto Echamos de menos Una nota aclaratoria En esta memoria De alcaldía Donde diga Oye, donde dice el 3% Debe decir 2,90% Espero que esa nota aclaratoria Se le mande con esto Al ministerio Puesto que si no Le va a pasar Exactamente lo mismo Lo mismo que a mí Aunque esté en la plataforma ¿Vale? Aún así Aún así Digo En la memoria de alcaldía Medida del estado de ingreso Suma de los impuestos directos Vale Un millón Cuatrocientos sesenta y nueve mil En la memoria Sin embargo Cuando lo sumamos En la tabla Sale Un millón Seiscientos doce mil Seiscientos sesenta y ocho Es decir Que es que Ahí la variación No es del 2,90 al 3 La variación es de Ciento cincuenta mil euros Es un error De ciento cincuenta mil euros O sea que sigue habiendo errores Fijaros Calcular también O fijaros Yo no voy a decir ya En qué partida es más No es mi papel Hay algunas variaciones Del 544% Del 80% Del doscientos y pico por ciento Que luego lo calculas Y no son tales porcentajes Ni aproximados Ni por asomo Entonces Calcularlo O mirarlo por lo menos Por lo menos Esta de ciento cincuenta mil euros Está mal Estoy completamente seguro Dicho esto No podemos aprobar Este plan presupuestario Porque ustedes prevén Incrementar Según su memoria En ciento cincuenta mil euros Del diecinueve al veinte Los impuestos directos Según la memoria Porque yo ya no sé Si hace caso La memoria va a la tabla En ciento cincuenta mil euros Del diecinueve al veinte Del veinte al veintiuno Un cuarenta y cuatro mil Es decir Que ustedes en el año diecinueve Tienen pensado subir Los impuestos directos Tampoco podemos aprobar esto Porque en el capítulo tres De ingresos Es decir Que las vaya Las vaya a basar Que esta cifra se calcula Teniendo en cuenta Los derechos Que se prevén liquidar En el ejercicio actual Y las modificaciones Aprobadas por el pleno De esta corporación Relativas a las cuotas Y al incremento De las tarifas Recogidas en las ordenanzas Fiscales y reguladoras De precios públicos O sea Que están presentando Un plan presupuestario De tres años Donde tienen previsto Incrementar Las tasas Y precios públicos ¿Vale? Decid que prevéis Mayores ingresos Por convenio Con la comunidad autónoma Y transferencias De la diputación provincial No entiendo Cómo la diputación provincial Nos va a hacer Más transferencia de capital Cuando nos tiene adelantado Ochocientos mil euros Y sin embargo Luego te vas a la tabla Y ves que las transferencias Por diputación provincial Disminuyen O sea En la memoria Decid que aumentan Y en las tablas Aparece disminución Por lo tanto No podemos aprobar Este plan presupuestario 2020-2022 Vale, gracias Contesta y cerramos Si no te importa Porque yo creo que No, que haga una contestación directa Aludido a él Y luego Hablas tú y sacarlo Yo no he aludido a nadie No, no he aludido a nadie Ha aludido al autor Al autor de eso Que es el interventor No, es usted En memoria de alcaldía Yo agradezco A concejal Que lo haya estudiado bien Yo revisaré las plantillas Para que evidentemente No mantenga la documentación más Si existen esas diferencias Se comprobarán Me comprometo a comprobarlo todo Y evidentemente Trataremos de cuadrar Si es Bueno, me imagino Que lo habrá revisado bien Y que las cuadras Habrá alguna discrepan Lo tengo que ver Y se reclificará Si es así Pero, aun así Yo recuerdo Si hay alguna modificación En lo que se va a aprobar hoy Deberá traerse de nuevo A aprobación Está claro Eso ya lo decidirá el ayuntamiento ¿Está Lola? ¿Va a intervenir o no? Porque quien tiene que decidir Sí, eso encima Quien tiene que decidir Decirlo eso Será Te lo vuelvo a repetir otra vez Que no te ha enterado El ministerio de arriba No tú Sigue Lola Yo a mí me parece Que no es necesario Que se vaya así Con los trabajadores Del ayuntamiento Porque vuelvo a repetir Que los que estamos aquí Puestos somos nosotros La memoria Esto Se tiene que entregar Desde el año 2013 Igual que la tuvisteis Que entregar vosotros En el año 2014 Dudo mucho Que en aquella fecha La persona que firmaba Fuera la encargada De redactar La memoria De arriba abajo El nuestro Nuestro documento Lo ha firmado El alcalde Y lo ha hecho Íntegramente El interventor En tiempo Forma Y cumpliendo Estoy 100% segura La normativa Que tiene que regirse Los porcentajes A los que tiene que Acogerse Tanto de su vida Como va aumentando Son porcentajes Que aplica directamente El ministerio El porcentaje Que hay que aplicar ahí Decirte que sí Que las inversiones Evidentemente Ya que se ha tomado Como estimación La liquidación Del año 2018 Para hacer esta tabla Están previstas Inversiones Que se van a pagar Este año Como son El campo de fútbol La residencia O la tribuna Con lo cual Evidentemente No se tiene Previsto Gastar lo mismo En el año que viene Ojalá que a la monte Pudiese Invertir Ese nivel De capital Anualmente Decir que Que has dicho En tres ocasiones Que vamos a Subir los impuestos Me da pena Que te hayas estudiado También los números Y hayas hecho Cuenta por cuenta Y no hayas parado A pensar Que el porcentaje Que se les va aplicando Lo fija el ministerio Que es ese 2,8 O 2,9% Que tiene que aplicarle A cada año Ese Ese porcentaje Ese 3% 2,8 2,7 1,9 1,7 Que aplicabais En vuestra memoria Trimestral Que presentáis En el 2014 Eso es un porcentaje Que Según La normativa Que entró En 2013 Cuando estaba Montoro Hay que ir aplicando Y te viene fijado Por otro lado Decir que Has dado muchas cifras Y hay una Que siempre se te olvida Y es el gasto Que hace este ayuntamiento O que prevé gastar En Relación A los puestos De trabajo De este ayuntamiento En el año 2014 La previsión Para empleo De vuestra memoria Presupuestaria Trimestría Anual Era de 1,519,000 euros En 2019 Son 2,898,000 euros Redondeados Perdóname Que no te he dado Los decimales Y sé que tú Eres muy exacto En esto Te lo vuelvo a repetir No vamos a subir Los impuestos Pero sí que tenemos Previsto gastar 2,898,000 euros En el año 2014 En empleo Vosotros gastabais 1,519,000 euros Y como has dicho Tres veces Que vamos a subir Los impuestos Yo te repito Esta cifra Por tercera vez Vosotros gastabais 1,519,000 euros Y nosotros 2,898,000 euros Para empleo Vale, gracias Si habla Si quiere contestar Lola Y si no pasamos A los dos grupos Le agradezco El cambio de opinión Que ha tenido usted Sobre mí Del pleno pasado a este Que hemos pasado De tener poca agilidad mental A gustarnos Los decimales exactos Entonces Le agradezco El cambio de opinión En segundo lugar Yo no digo Que vosotros Vayáis a subir Las tasas o precios públicos Lo dice el alcalde En su memoria de alcaldía Vale Yo no lo estoy diciendo Lo estáis diciendo Vosotros En la memoria Que habéis presentado Hoy Por lo tanto No es cierto Lo que tú estás diciendo Vale Hablas otra vez De que si Los trabajadores Del ayuntamiento Que no hay que ir Tan, tan, tan Habrá mayor falta De respeto A un trabajador Del ayuntamiento Que culparle Absolutamente De todo Incluso De lo que no firma Habrá mayor falta De respeto A un trabajador Que esa Que responsabilizarle Absolutamente De todo Incluso De lo que no es responsable No me hables De respeto A los trabajadores Vale No me hables De respeto A los trabajadores Esto no lo ha hecho El interventor Y aunque lo haya hecho El responsable Es quien lo firma Y si aquí está La costumbre De firmar sin leer Muy mala costumbre La que hay aquí Vale Dice que el porcentaje Que se aplica Lo dice el ministerio No es cierto El ministerio Aplica unos porcentajes Digamos unos valores Máximos y mínimos Porque aquí tienes variaciones Del 544% Y eso no te lo dice El ministerio Vale Por lo tanto No es cierto Que todos los porcentajes Aquí lo venga diciendo El ministerio Vale Dice Dice que hay previstas Inversiones Será en este año Electoral Porque precisamente La bajada De 544% Se refiere a inversiones Por parte del ayuntamiento Es la mayor bajada Que hay Vosotros en el año 2019 Año electoral Muchas inversiones 2021 y 2022 Cero patateros Vuelvo a decir El aumento de tasas Y precios públicos Lo decís vosotros No nosotros Vale Y el incremento De 150.000 euros En recaudación Del año 2019 al 2020 El impuesto directo Lo decís vosotros Vale No nosotros Vale, gracias Mira No, te voy a dar la palabra Pero antes decirte una cosa Tienes por costumbre Y hay una contestación rápida Y no A mí no me va a contestar Será A Lola Tienes por costumbre Siempre decir lo mismo Esto lo ha firmado El alcalde No el interventor Y yo te pregunto Desde luego Matemáticamente Echando los números Y eso No está mal Pero hombre No te has enterado todavía Que estás aquí Que todo lo que firma El alcalde Todo lo que firma El alcalde Si le pertenece Al secretario No puede firmar Si no lleva El informe Del secretario Positivo Y en intervención Lo mismo No te estás enterando Luego el alcalde Claro que lo firma Pero si no firma Y no es favorable El del secretario O el informe Del interventor El alcalde No firma Porque sabes tú Que va directamente Al juzgado Luego por tanto No digas eso Cara al público Y tiene la palabra Yo tengo que decir Una cosa Los gastos en inversiones Que dices que es este año electoral Este es el documento Que presentáis vosotros En el año 2014 Para el 2014 Preveíais 785.000 y pico de euros Y para el año 2015 Año electoral Bajabais a 516.000 euros Evidentemente Esto lo que Nos queda patente Es que a vosotros Lo que os importaba Era que la placa Estuviera puesta A fecha Del programa electoral Que la inversión Quedase hecha Y que la inauguración Quedase hecha también Podéis comprobar La cantidad de placas Que hay puestas Como centros de día Piscinas Que habéis ido poniendo La placa detrás Porque a nosotros No nos importa Gastarnos el dinero En año electoral Y que lleguen los que lleguen Lo inauguren Porque los que lo van a disfrutar Van a ser los mismos siempre Memoria presupuestaria vuestra Baja y de 785.000 euros En inversiones A 516.000 Quizá te has estudiado muy bien La memoria Que se ha presentado este año Pero en aquellas fechas Tenías otras funciones Y no te permitían Fijarte en lo que tenías Que hacer aquí Vale, gracias Esto No, no Cierra Cierra siempre La palabra Juan Antonio Bueno Nosotros Nuestro grupo Está bien Que se planifique Una memoria De presupuestos Pero como en economía Hay muchos factores En los que intervienen Y siempre No es 1 más 1 o 2 Lo que Nosotros nos vamos a abstener Vale Vale, gracias Pasamos a la votación ¿Votos a favor? Pero un momento Aún sabiendo De que están las cifras mal Se va a someter la votación Pero vamos a ver Pero a ti te has dado permiso Para hablar un momento Pero si es una pregunta Pero si yo creo Pero si yo creo que no se puede 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 No interrumpa Luego en juego y pregunta Hacen la pregunta Claro Pero no ahora Es que tienes la costumbrita De interrumpir No interrumpa Que poste en acta Mi advertencia No, el acta en advertencia Después de que hagan la pregunta Ahora Que poste en acta Déjalo en alto Dice el alcalde Ahora mismo Que cuando Cuando se le aclare la situación Eh Votos a favor Seis Votos a favor Que son Que eso es Calamanta Votos en contra Atenciones Cero en contra De abstenciones Nosotros no votamos Porque vemos que es ilegal No, eso de que no es ilegal Ellos no votan Porque no da la gana Y punto No, porque es ilegal Sí Pues que es ilegal Lo tienes clarísimo Yo me iba mañana a juzgar Pero estaba la denuncia Eso es Yo felicito De que vayáis a juzgar Venga, seguimos Al juzgado Tranquilo Eso al juzgado Moción Punto número 10 Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida Para promover medidas Destinadas a la protección De la ciudadanía Frente a la proliferación De casas de apuestas Tiene la palabra Bueno, Antonio Bueno Eh Voy a leer la moción Y luego ya siquiera La comentábamos Y la debatimos Bueno La exposición de motivos La ludopatía Es uno de los problemas sociales Que más está creciendo Y especialmente Entre los jóvenes Y lo hace como consecuencia Del auge De las casas de apuestas deportivas Tanto presenciales Como las que operan En internet Es un problema social Que se da en familias De todo tipo Y de condición Y que está fuertemente Invisibilizado Actualmente Actualmente asistimos De jugadores menores De jugadores menores de 25 años A casi un 30% En la actualidad De los cuales Según un estudio Del Instituto de Política Y Gobernanza De la Universidad Carlos III Entre un 3 y un 5% De los mismos Serían jugadores patológicos En lo que A Extremadura Respecta Según datos De la propia Consejería De Hacienda Y Administración Pública Hasta el 31 de diciembre Del 2017 Se había autorizado La celebración De apuestas En 92 establecimientos En territorio extremeño Hay establecimientos En más de 30 localidades Extremeñas Siendo Calamonte Una de las localidades Afectadas Desde las asociaciones Extremeñas Llevan tiempo Alertando De que el porcentaje De menores Adictos A las diferentes Modalidades de apuestas Por falta de control Polivilancias Estaba subiendo Y que la situación Se va agravando El estudio De percepción social Sobre el juego De azar en España Del Instituto de Política Y Gobernanza De la Universidad Carlos III De Madrid Concluye Que las apuestas deportivas Atraen a jóvenes De entre 18 y 24 años Mientras que El crecimiento De las apuestas deportivas Presenciales En el conjunto del país Crece en respecto El año anterior En un 27% En el caso de Extremadura Este porcentaje Se sitúa por encima Del 50% La Unión de Consumidores De Extremadura Realizó un estudio En el que acompañaron A un chico de 17 años En la visita A varios establecimientos De este tipo Para comprobar El control que ejercen Sobre los menores El resultado Es que sí pudo jugar En el 25% De los establecimientos Gracias a que Le acompañaba Un mayor de edad Por ello Es importante Que desde las diferentes Administraciones públicas Cada una En su ámbito De competencias Asuma con determinación Una situación Que puede desembocar En un problema social De envergadura Por todo ello Pedimos la adopción De los siguientes acuerdos Desarrollar Por vía reglamentaria Y hacer cumplir El mandato establecido En la ley de juego De Extremadura De no otorgar autorizaciones Para instalar Establecimientos específicos De juegos En las zonas de influencia De centros de enseñanza Añadir además A esta prohibición La de instalación De lugares de especial riesgo Por su cercanía A centros de terapia Para personas Con ludopatías O en lugares De concentración De menores O jóvenes Tales como Centros juveniles Culturales O similares Instar al Gobierno De España Modificar el artículo 7 De la ley De regulación Del juego Estableciendo La prohibición General A cualquier tipo De publicidad Y patrocinio De las casas De apuestas Físicas O online En ningún Espectáculo Deportivo Y actuar De la misma manera En la misión De publicidad De este tipo Durante el desarrollo De programas O secciones deportivas De la radio Prensa O televisión Incluyendo Los medios Online Instar al Gobierno Autonómico Que limite La apertura De estos negocios Como ya con Otros gremios Mediante el establecimiento Por núcleos de población Para frenar así Su expansión Y luego Instar al Gobierno Autonómico A que se desarrolle Entre la población Juvenil Actividades formativas E informativas En los centros De educación secundaria Con el objetivo De profundidad En las causas Y consecuencias De los huevos de apuesta Vale, gracias ¿Quién quiere intervenir Por algún grupo? ¿No? ¿Quién? Sí Ah, levanta la mano Tiene la palabra Sí, bueno Nosotros estamos Totalmente de acuerdo Con lo que expone Juan Y su grupo Izquierda Unida Hay que recordar Que esta moción Esto lo presentó Un compañero Un amigo Que se llama Obed Arnaldo En la Asamblea Estaba todo el mundo De acuerdo Obviamente La ludopatía No es algo nuevo Esa es una lacra Que nos lleva Acompañando Muchísimos años Lo que ocurre Que antes Lo veíamos En una persona Que a lo mejor Estaba en lo que Se denominaba Lo que son Tragaperras Pero la proliferación De salas de juego De ¿Cómo se llama? Lo que hay aquí En el pueblo Esportium O algo así Vemos Todos los días Personas jóvenes En la calle Y es bastante preocupante El hecho de que Su tiempo libre Lo pase Continuamente ahí Yo obviamente No le puedo decir A una persona Mayor de edad Lo que tiene que hacer Con su dinero Por supuesto que no Pero el hecho de que estén Tan cerca de institutos De colegios Me parece muy preocupante Por tanto Esta moción Que presenta Izquierda Unida La vamos a aprobar Porque es del todo necesaria Gracias Magdalena Sí, gracias señor alcalde A ver Nosotros también vamos a apoyar Esta moción Que presenta Izquierda Unida Pues Porque somos Realmente conscientes De que el 36% De los ludópatas Pues empiezan a jugar En edades Cuando son todavía Menores Menores de edad Destacando Que aquí en España Hay 3.000 salones De juego Y que Precisamente El 140% O sea Que se ha incrementado Un 140% Desde el año 2014 Está bien Presentar Todo este tipo De medidas Pues porque Actualmente Pues no existe En Extremadura Plan de estrategias Para combatir Este tema Se han reducido Y se han recortado Susvenciones Precisamente En este tema No se está desarrollando La ley del juego De 2011 No sabemos nada Tampoco De la red de juego De Extremadura Que se creó Precisamente Para este fin Todo esto Lo ha publicitado Precisamente La Junta de Extremadura Que no hay presupuesto Pues para la atención Directa De este problema Tengo que decir También Que Desde Estas medidas Que propone Izquierda Unida Aquí en su moción También han sido Contempladas Ya por mi grupo Por el Partido Popular Tanto en el Congreso Como en el Senado Y también En la Asamblea de Extremadura En una propuesta De impulso Que fue presentada Precisamente Por Podemos En noviembre Creo recordar Que fue noviembre O diciembre De 2018 Y que se aprobó Por unanimidad De todos los grupos Incluso Ahí en esa Tanto en la propuesta No de ley Que se presentó En el Congreso Y en el Senado Como en la propuesta De impulso Que se aprobó En la Asamblea de Extremadura En mi grupo El Partido Popular Fue más allá Incluso presentamos Dos puntos más Que también creo Que son importantes Que yo desde aquí Independientemente De que Izquierda Unida Los acepte O no los acepte Ya digo Que le vamos a aprobar La moción Y fue que Promover que la parte De la recaudación Por juego Se destine Como fondo Para la atención De la ludopatía Y sus derivaciones Con diagnóstico clínico Así también Como apoyar A las comunidades Terapéuticas Ya que estamos En un problema De salud pública Yo lo dejo aquí Juan Antonio Si tú Quieres recoger Estas dos aportaciones Estos dos puntos Que yo te hago Bien Si no quieres Ya te vuelvo a repetir Que vamos a aprobar Igual la moción Y ya te digo Que también Hay que recordar Que en febrero De 2019 Desde la Asamblea De Extremadura También se convalidó El decreto De ley Pues de medidas De precisamente Para el fomento Del juego responsable Aunque no tiene Carácter retroactivo Y al no tener Carácter retroactivo Por lo tanto Todas las salas de juego Que existen Antes de De esa fecha De febrero De 2019 Pues se van a quedar Tal cual Por lo tanto Aquellas salas de juego Que estén Situadas A cerca De colegios Y de institutos Van a seguir Precisamente Pues situadas ahí Que es una Es una pena Porque Ya te digo Que son 114 Establecimientos Que se quedan Por la parte de fuera Aun Habiéndose convalidado Este decreto Decreto ley Por lo tanto Nosotros vamos a apoyar Totalmente la moción Que presenta Izquierda Unida Y dejo encima de la mesa Pues esos dos Esos dos puntos Que he aportado Que aporta mi grupo Gracias Gracias Lola Nosotros no tenemos Que añadir nada A la moción Creemos que es correcta Acertada Y que ha sido Izquierda Unida El que ha puesto Sobre la mesa El problema que existe En muchas localidades Aquí en Calamonte Y que bueno Pues que agradecemos Porque muchas veces Estas cosas tan importantes Incluso se escapan Vale, gracias ¿Tiene que decir algo? Nada Yo acepto La proposición Que me ha hecho el PP De momento Lo que es la La moción es esta Y Eso sería Reunirnos otra vez Pero vamos De momento Lo que es la moción Vale Sí Lo acepta A nivel general Pero no como parte De la moción Te pregunto Ella ha hecho una propuesta La moción es la que es Y ella ha hecho una propuesta Que dice Que una Que parte de la recaudación Vaya para ludopatía Y que se apoye Y otra Que se apoye En las comunidades terapéuticas Por ser un problema De salud pública Tú dices Que lo aceptas Como cárcel Pero que la moción La sigue manteniendo igual Sí, de momento Correcto Pues pasamos Votos a favor Unanimidad Unanimidad De acuerdo Pasamos A ruegos y preguntas Está todo cobrado Andrés tiene la palabra Ahora He dicho que tiene la palabra Ya, pero es que no entendía El micrófono Bueno En primer lugar En una de las últimas Cinco juntas De gobierno locales Que nos habéis mandado A la vez En una de ellas No recuerdo en cuál Hay un punto Que hace referencia A que promedio Durante la celebración De los carnavales Aporta una serie De aseos públicos Y que se procede A la valoración De los mismos La pregunta es ¿Qué quiere decir Con eso de que se procede A la valoración Y si se le ha abonado Algo promedio En conceptos de Supongo que alquiler De estos aseos Quien quiera Me da igual No, a las tres Y luego ya Volvéis otra vez A las tres A la pregunta Bien La segunda pregunta Es respecto al curso De riesgos laborales Que desde nuestro punto de vista Estáis exigiendo De forma ilegítima A los trabajadores Bueno Nos han comentado Algunas personas Afectadas por esta situación Algunas que tienen El curso de riesgos laborales Realizado Curso de riesgos laborales Oficial Realizado fuera Del ayuntamiento de Calamonte Por otras entidades Incluso algunos Que han hecho El curso de prevención De riesgos laborales Hace varios años En el ayuntamiento De Calamonte O en nuestra administración Pública Y que le habéis denegado El trabajo Porque En teoría Yo esto lo pregunto Porque en teoría Debe sacarse ese curso En el ayuntamiento De Calamonte Entonces pregunto Si es cierto Que se está diciendo O se está rechazando A trabajadores Teniendo El curso de prevención De riesgos laborales Hecho Incluso algunos Según me dicen Con cursos De más horas Que el que aquí se imparte Y que se le está denegando El trabajo Porque es En teoría Se le está obligando A hacer el curso aquí Pregunto si eso es cierto ¿O no? ¿Vale? Y la tercera Y la tercera es un ruego No lo he comprobado Personalmente Pero bueno Me trasladan Determinadas personas Que se está construyendo Un pipicán En determinada zona Del pueblo Al lado justo De un parque infantil ¿Vale? Un pipicán Para que la gente no lo sepa Es un lugar Donde los perros Donde las mascotas Van a ir a hacer Sus necesidades ¿Vale? Al lado de un parque infantil Entonces ruego Que al responsable De esta instalación Si es cierto Que se replantee La situación Puesto que no es nada higiénico Y conlleva mucho peligro De salud Para los niños Tener un pipicán Justo al lado De un parque infantil Entonces ruego Que se replantee Esa decisión Gracias La primera pregunta Es decir Vale La primera pregunta Es tuya Simplemente Para tener presupuestos Para los carnavales De lo que son Hace un cuarto de daño público Igual que para la feria Pues se le pidió a promedio Y nos mandó un presupuesto Simplemente fue un presupuesto Y se le dio registro De entrada aquí En el ayuntamiento También Como otros Más que tenemos Y luego Pues valoramos El presupuesto Que se nos dio Y la verdad De cuantía Pues no era conveniente Y se rechazó el presupuesto Simplemente Sigue Perdón Lola Y luego ya Ya Luego ya responde A las tres Lola El curso de riesgos laborales Vale el de aquí O cualquiera Que esté homologado Cuando hay un curso Que algún trabajador Lo trae Al funcionario Que lleva este tema Cuando no pertenece A Fundación Laboral Que es la entidad Homologada Para ello Se pone en contacto Con Fundación Laboral Para ver si Si se puede Si está homologado Si es apto O no Hay cursos De riesgos laborales Que son de más horas Pero si son riesgos laborales Relacionados Con Con Agricultura Con Con Trabajo de oficina Con otro sector Que no sea la albañilería Pues no No podemos Aceptarlo Porque al parecer El convenio de la construcción Solo acepta Los 20 horas De riesgos laborales Relacionadas con Los trabajos De albañilería Ha venido gente Con riesgos laborales Que pueden manejar Sustancias peligrosas Pero no tenían Ese Esa especialidad Evidentemente Para cada Puesto de trabajo Se requieren Unos riesgos laborales Pues Apropiados Al Al puesto Nosotros Ante la duda Hay un trabajador Que llama Pregunta si es válido Y le dicen Si o no Y es el que El El baremo Que tomamos Si hay alguien Que se le han echado Para atrás No sé Si se dé un caso Que no valía Porque eran riesgos laborales En general Y no había Riesgos laborales De la construcción No sé si será El mismo caso O no Vale Y con respecto Al ruego Se toma nota De eso Y se te contestará Y se te contestará O el próximo pleno Porque yo creo Que lleva Si eso es así Lo que tú dices Lleva razón Yo no Respecto al ruego No pretendo Que se me conteste a mí Lo que pretendo Es que se dé respuesta A las reivindicaciones De los vecinos Correcto Porque son La mayoría De los que me lo han Traladado Son vecinos De esa zona Correcto Que no ven nada bien Que se ponga un pipicán Al lado del parque Donde van a jugar Sus hijos De acuerdo Está claro A mí lo que me extraña Porque las reivindicaciones Que llegaron de esa zona Era que El tipo de parque Que se había puesto allí Lo que traía Era mucha suciedad Y muchos bichos Lo que se ha procedido Es a limpiar la zona Hay una zona intermedia Entre el pipicán Y la zona infantil Con lo cual me extraña Que hayan llegado A esas reivindicaciones Cuando las reivindicaciones Eran todo lo contrario Que además Al no haber pipicán Las cacas de los perros Estaban en la zona infantil Esperemos que ahora Se solucione ese problema Vale Pero con más un ruego Con un ruego Que ha hecho Lo vamos a comprobar nosotros Lo vamos a hacer Yo no dudo De las reivindicaciones Que a ti te trasladan Te pido por favor Que no dudes De las que me trasladan a mí Vale Te estoy diciendo Que es lo que me han trasladado Vecinos de esa zona Y no ven bien Un pipicán Al lado O en las proximidades De un parque infantil Es más Como veterinario Te digo Que es muy arriesgado Vale Porque no hace falta El contacto directo Con determinadas sustancias Para contraer una enfermedad Basta con el aire O con determinadas Medios de contacto ¿Vale? Vale Gracias De respecto al curso Que me ha comentado Lola Sí Lola Yo cuando estoy hablando Del curso de prevención De riesgos laborales Evidentemente me refiero A la construcción Si alguien me habla De que ha presentado Un curso de prevención De riesgos laborales De manejo de sustancias químicas No hago una la pregunta Siquiera Puesto que para quedar Yo en ridículo No lo hago Te lo estoy diciendo Porque el que me lo ha comentado Me ha enseñado Un curso de prevención De riesgos laborales De la construcción Y que le habéis dicho Que no vale Que lo tiene que hacer aquí Y te digo otra cosa Lola No Bueno yo te digo Lo que me trasladan Que yo te digo Lo que me trasladan Vale Y te digo otra cosa Lola No es fundación laboral Quien dice si un curso Está homologado o no Es la administración pública Quien los homologa Y quien los deja de homologar Vale Déjame acabar por favor Un curso de prevención De riesgos laborales Hecho en la comunidad de Canarias De forma online Homologado Es válido Fundación laboral No va a venir aquí a decir Que no es oficial Vale Cualquier curso de prevención De riesgos laborales Hecho por una administración Pública O por una entidad homologada Por dicha Administración pública Es un curso homologado Y oficial Que fundación laboral No va a decir No puede decir nada Fundación laboral Tendrá su homologación Como parte Como entidad Que da esos cursos homologados Pero no puede decir No es nadie Para decir Que los cursos que da Otra entidad Están homologados O no Ella no es nadie En todo caso Es la administración pública Correspondiente Por lo tanto Aquí de consultar A fundación laboral Si estáis mandando a la gente A consultar Su curso de prevención De riesgos laborales A la fundación laboral Lo estáis mandando mal Vale, gracias Yo no he dicho Que se haya llamado a nadie He dicho Cuál es el procedimiento Que se está siguiendo aquí La Mal, muy mal Muy mal Yo sé que aquí No vamos a llegar nunca A ciertos niveles Pero te explico El procedimiento Que estamos llegando aquí Cualquier curso Que viene Que la persona Que lleva esto Duda De que esté homologado Y que sea válido Hace la consulta De la manera más rápida Que es accediendo A fundación laboral Que es la entidad Homologada Aquí en Extremadura Date cuenta Que nosotros estamos Haciendo ahora mismo Los cursos Porque cuestan más baratos Con una Empresa que viene Era de entorno a Madrid O por ahí Porque salgan más baratos Pero que fundación laboral Es la manera más rápida De acceder A ver si ese curso Está homologado o no Y es válido Para la construcción Cualquier persona Que venga Pues yo te puedo contar De un caso Que se ha venido Con no sé si eran Ciento y pico de horas Pero era para otro tipo De cosas Y he dicho Si es un caso Que han venido A preguntarte a ti Y que yo no conozco No es que Te ponga por tonto Diciendo que me has hecho Una pregunta Que no harías la pregunta O algo así Que has dicho No Es que el único caso Que conozco es ese Que me han preguntado Por un curso De muchas horas Pero que no recogía Porque no se lo quisieron Recoger en el ayuntamiento Y le dije Pues será un curso Con muchas horas Pero no recoger Los riesgos laborales De albañilería El único caso Que conozco Reciente Yo lo que te he dicho No sé si me habrás Escuchado antes o no Pero bueno Te lo repito Porque por si no ha quedado claro Lo que te he dicho Es que si a mí Alguien me enseña Un curso de prevención De riesgos laborales En el uso De sustancia X Yo no te voy a hacer La pregunta aquí Porque sé que no tiene Nada que ver con la construcción Lo que te quiero decir Que el que me lo ha enseñado Me ha enseñado Un curso de prevención De riesgos laborales En la construcción Es lo que te estoy Queriendo decir Y según esa persona Le habéis dicho Que no Que lo tiene que hacer aquí Y otra aclaración Fundación laboral No es la entidad Homologada Por la Junta de Extremadura Para decir Si los cursos Son oficiales O no Fundación laboral Es una entidad Homologada Por la Junta de Extremadura Para la impartición De los cursos No para decir Si son oficiales O homologados Como la fundación laboral Hay 20.000 Entidades en Extremadura Que imparten los cursos O al menos No sé si 20.000 Pero al menos No es la única ¿Vale? Pero al menos No es la única Y me atrevo a apostar Que hay varias empresas Que se dedican A impartir Este tipo de cursos Por lo que Fundación laboral No es nadie Para mandarle allí A los alumnos A hacer la consulta De si es oficial Por favor El procedimiento Más rápido El procedimiento Más rápido Y más eficaz En tu boca Dicho O más rápido O más como sea Por favor Déjame acabar Por favor No te interrumpío Yo no te interrumpío Tú has dicho Que el procedimiento Más rápido Más eficaz O algo parecido Es hacer la consulta Fundación laboral Y te digo una cosa Fundación laboral Como entidad Que imparte los cursos Le interesa decir Que el resto de los cursos No son homologados Vale, gracias Ya está Entonces Lo estáis Estáis asesorando mal Vale, ya está Ya está Pero no Tierra para la droga No por mucho repetir Una mentira Tiene por qué Convertirse en realidad Yo no he dicho En ningún momento Que mandamos a la gente A preguntar por su curso La consulta se hace Desde el ayuntamiento Por un trabajador Y habéis hecho el comentario De que he nombrado Un trabajador Entonces ¿En qué quedamos? Que he nombrado A un trabajador O que mandamos A la gente directamente No Hay una persona En el ayuntamiento Que si la persona Tiene dudas de su curso Se pone en contacto Con fundación laboral Que es La intermediaria Con el resto De empresas Que imparten estos cursos En Extremadura A través de la Junta De Extremadura Por favor Andrés A mí no me ha traído Nadie un curso Que el ayuntamiento Haya rechazado Ningún caso Has empezado diciendo Que a lo mejor No es verdad Que no sabes Que a ti te lo han dicho Yo te digo Que a la persona que sea Dile que estoy Todas las mañanas aquí Yo no he atendido Ningún caso de eso Solo Perdona Me toca cerrar Porque cuando estás aquí Cuando has estado aquí Tú has tenido Perdona No he hablado Bueno pero Ya está Ya está Pero no hay debate Ya Venga sigue Sigue El único caso Que he tenido Es el que te he comentado No he tenido Ningún otro caso Y por mucho Que repitas algo Estás diciendo Una mentira Yo no te he dicho Que mandemos a la gente A Fundación Laboral A preguntar Nada de eso Vale gracias Yolanda Tiene la palabra Por favor A ver Yo solamente voy a hacer Dos ruegos En este caso El primer ruego Es sobre una queja De un vecino Que nos han dicho Que si podíamos Exponerlo aquí Es sobre un bache Que hay En la esquina Entre la calle Iglesia Y la calle Callejón de la Amargura Justamente en la esquina Según nos han comentado Estos días de lluvia Cuando pasan los coches Pues las personas Que van andando Por las aceras Los llenan de agua Y bueno ¿Te refieres a ese Al salir de la iglesia De nuestra llora De la Concepción A la derecha Acá está Es una curva Justo en la esquina Con calle Iglesia Callejón de la Amargura Esta Bueno Te puedo enseñar la foto Pero es lo único Que Vale Yo simplemente Traslado esa queja Para si tenéis A bien Arreglarla Y bueno Y luego El otro ruego Es como os ha comentado Mis compañeros Durante toda la sesión plenaria Y en plenos anteriores Mi ruego es Que por favor Nos entreguéis La documentación En tiempo y forma Y como dice La ley Por lo menos Con 48 horas Con antelación A los plenos Nosotros nos disponemos Todo el tiempo Del mundo Como a lo mejor Ustedes sí Para estudiarse Las cosas Yo cuando he llegado Yo cuando he llegado A las dos y media Me tenía El papelito allí Ni como comprenderás Pues no podemos Estudiarnos Y defenderlo Como los ciudadanos Así nos lo piden Vale Entonces Si nos importa Igual que la documentación Así como también Las juntas de gobierno Lo cual Que nos las mandáis Fuera de tiempo y forma Y esos son mis dos juegos He tomado notas Y ya lo veremos Gracias Eso es ruego Ana, por favor Sí, mira Solamente Es que lo iba a preguntar En el punto que he defendido Pero es que se me ha pasado un poco Era saber Más o menos Es saber Si habéis tenido alguna reunión Con las unidades de actuaciones Que todavía Quedan Por finalizar O la tramitación Por ejemplo De la unidad número 3 ¿Cómo va el tema? Las unidades Las agrupaciones Se reúnen entre ellos Hay varias veces Que nos han pedido La cesión de instalaciones Como por ejemplo Para hoy o para mañana Hay una solicitud Hecha en la Casa de la Cultura Pero Las reuniones Cuando ellos solicitan reunión Pues como pasó Con la UAS 6 Se tuvo reunión Con el ayuntamiento A día de hoy Ellos no han solicitado Reunión ninguna Ha habido reuniones De la zona Que está justo En frente De esa del Rey De eso sí ha habido Tres reuniones Que se nos ha convocado Como parte interesada Lo pregunto Porque Estando nosotros gobernando Pues bueno También Oye Pues por el beneficio De los ciudadanos La unidad de actuación Número 6 Costó trabajo Pero al final Logramos sacarla Y era solamente Pues por eso Saber Si con la tramitación Ellos están de acuerdo Porque bueno Siempre hay uno Que está más de acuerdo Con otro Y era por saber Si el ayuntamiento Se estaba interesando Para que eso Tirara para adelante Pero bueno Te recuerdo Que no lográis Tisacarla Que se sacó Estando Fernando Aquí de concejal De urbanismo Perdona El proyecto se aprobó Estando nosotros gobernando Y Fernando lo finalizo Pero el proyecto se aprobó Estando yo de concejal De urbanismo Salvador Aparais Pérez de alcalde No me vengas a contar A mí Si 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 esa Unidad Esa agrupación Tiene mucha tela Que cortar Por eso te repito Que aunque se aprobase El proyecto Estando tú de concejala Quienes sacaron adelante Esa unidad de actuación Lo vuelvo a repetir No fue el partido Popular La repartilación Se hizo Estando nosotros gobernando Igual Vale Siguiente pregunta Está Siguiente Ya está Vale Gracias Ana Magdalena Si Yo solamente Si me permite Señor alcalde Es una pregunta Al señor secretario Si me quiere contestar El señor secretario Vale Jorge Vamos a ver A mí es que me ha quedado Una duda Con el tema De la votación Del punto Anterior Vamos a ver A sabiendas De que Puede haber Equivocaciones En esos datos Del presupuesto Es legal Está esa votación Correcta Es legal La votación Lo que se aprueba Lo que se ha traído Ahora La votación Lo que se aprueba Es lo que se ha traído Habéis dicho Que es incorrecto Me ha dicho Antonio Que es correcto Luego si es correcto Lo tendremos que mandar Cosas distintas Es que luego Puede haber Alguna errata puntual Una errata puntual Se puede corregir En cualquier momento Pero el plan En sí Se puede aprobar Hombre Lo que no puede ser Una cosa Totalmente incorrecta Pero si hay Dos o tres errores Eso no pasa nada Se puede corregir En cualquier momento Ahora No es a sabiendas Que Porque eso es lo que Aquí habéis dicho Pero Antonio Me ha dicho Que está correcto Pero Pero No quiero discusiones Estoy contestando Lo que me ha preguntado Es que te ha preguntado ella Pero es un tema Del interventor Que yo le voy a dar la palabra Sí, sí, por supuesto Si yo lo que quiero Que he dicho Para el comienzo De mi pregunta Ha sido Pero vamos a ver Y que tenemos He dicho Tenemos dudas De esa votación Lola No pongas en mi boca Palabras Ni te invente tampoco Cosas Ni intervengas Porque tampoco Tanda la palabra a ti Se nos vamos a ir Quedando las cosas claras Entonces Por favor No se ha quedado claro Ese tema Por favor Y yo lo único que pido Un ruego es que Se nos aclare Ese tema Pero que a sabiendas Esa expresión Si la has dicho tú Sí, sí, no, no Yo digo He dicho que A sabiendas Sí, sí, por supuesto Yo no me voy a retrasar De lo que yo he dicho Y va a costar en acta Y todo el mundo lo está viendo O sea, que yo no puedo decir Cosa que no he dicho Porque lo he dicho Y lo vuelvo a decir O sea, yo mi compañero Ha estado estudiando el tema Y lo ha visto Y es una duda Que nos ha quedado a nosotros Que a mí Que a nosotros Antonio como interventor Nos dice Eso está correcto Y tal y tal Figura en acta Y punto Y ya está Pero simplemente Es hacer esa pregunta Creo que no hay ningún delito Y estoy en mi derecho Por supuesto Tienes la palabra Tiene la palabra Antonio Bueno Buenas noches otra vez De nuevo Yo he revisado Una de las cuantías Que están puestas Tanto en la memoria Como En el cuadrante O en el simulador Que está En el expediente Y a mí las cuantías Me cuadran todas Y yo no voy a tocar Una cuantía de esas La voy a mandar así Y será el ministerio Y será el ministerio El que le decida Si está mal o está bien Yo hasta ahora Que yo sepa El ministerio En toda la documentación Que se ha mandado Nunca nos ha mandado Una indicación De que se hayan hecho mal Las cuentas Yo tengo un cuadrante Que está hecho En el ordenador En Excel Que es el que utilizo Previamente Para meterlo Tanto en la plataforma Como en el simulador Y evidentemente La plataforma Te da errores En rojo Cuando hay un descuadre Y a mí no me ha dado descuadre Yo agradezco De que esta documentación Se haya revisado Pero yo Revisada Una a una Las cuantías Que lo he hecho ahora mismo A mí me cuadran Vale Alcalde Gracias No, no, no Esperad un momentito Que está hablando El secretario Con la interventa Esto no va en el proyecto Que se le ha entregado a ellos Entonces si te parece Bien alcalde Que esto se le entregue Pero bueno Eso déjalo Que ya lo veremos Vale Un momentito Nada más que Rápido, eh Sí, sí A ver Yo lo digo Porque me queda Alguna duda ¿Vale? Donde pone medidas El estado de ingreso En la memoria No, pero por favor Ahora Alcalde Es que creo que hay una cifra Pues mañana vas allí Te sientas con él Que te lo explique Pero aquí no vamos a estar mirando Pero vamos a ver Vamos a ver Que va a ser La tinta mañana Que tienes ya la autoridad Dios Te sientas con él Que te lo explique Alcalde Que es muy rápido Por favor Que es muy rápido ¿Vale? Es muy rápido Vamos a ver En la memoria Alcalde Donde pone medidas De estado de ingreso Capítulo 1 Impuestos directos La suma de esos tres Da 1.469.000 Y pone abajo Así 1.612.668 En 2020 Yo me voy a la tabla Y no pone 1.600.000 Sale 1.510.000 Vale Sí, pero Antonio No va a haber Yo no Por favor Porque si no estoy inacabable Yo quiero que él Lo entere y lo hizo Que mañana Que mañana Él vaya allí O pasado Se siente contigo Y se lo aclara allí Aquí no es momento Para discutir Sí, una cosa Pero una aclaración En el cuadrante Pone los datos De referencia Del 2019 1.124.306 Y en 1.348.84 335.000 Que suma En el 2019 1.568.743.84 De ello Para 2020 Son 1.612.668 De 1.021 1.657.823.39 Y en el 22.704.242.45 Pero es que la suma No da sus números Pero, por favor Que esto Que esto aquí No vamos a estar toda la noche Porque para mí Y te voy a decir Aunque tú Llevaras razón Que no te lo estoy discutiendo Claro Eso lo estoy diciendo Vamos a estar aquí Pendientes de discusiones No, nada Y nosotros En ningún momento Dudamos del trabajo Que haya realizado El interventor En absoluto Estaría bueno Antonio realiza ese trabajo Mañana se ve Se comprueban esas partidas Y punto Y ya está O sea que no pasa nada Gracias Antonio De todas maneras Por tu información Que en cuestión No se ha puesto nuestro nada Porque eso es una labor Y un trabajo del interventor Venga, seguimos Magdalena No, señor alcalde Yo no tengo ninguna Ah, vale, gracias Muchas gracias Y Salvador Salvador Aquí en la resolución de alcaldía Alcalde Sí, sí Donde está la liquidación Y a ver A don Juan Francisco Gómez García Por la sentencia número 60 Del 11 del 10 del 18 La cuantía ¿Cuánto es? ¿Dónde está? Es que yo no tengo ¿Has vuelto otra vez? Espérate ¿Lo ves tú ahí? Está puesto En el documento que tenéis Claro Eso tiene que venir ¿Cómo va a venir una liquidación Sin la cantidad? Sí Me ha querido aclarar ¿Qué vamos a aclarar? Que el 2 con el 7 Es 27 Yo pregunto Tú si quieres contestar Y si no quieres contestar No contestes Pero estás preguntando una cosa Que ya lo tienes ahí Sí Y pregunto ¿Hay alguna liquidación más A este hombre? ¿Sí? ¿O no? Yo ahora mismo no sé si es una liquidación más A este hombre De esa Lo está mirando Antonio No Sí ¿Quiere contestar? Sí, contesta Te contestaré tú Lo que has preguntado Sí consta claramente En esa liquidación Esa resolución Lo pone aquí Importe bruto 27.212 Tú me preguntas si hay otra ¿Otra liquidación más? ¿Anterior o posterior? ¿Anterior, posterior o el mismo día? Hay albido Hay albido Ya no liquidaciones Ya es nómina Ya lo que cobra son nómina Sí Y eso no lo podemos entender como liquidación Esto sí es liquidación Y en esta liquidación Ya se hace mención A otras anteriores O sea que ha habido otras anteriores De las que sí se ha dado cuenta De otras anteriores ¿Y ahora se ha pagado por él algo Por la seguridad social Por IRPF? ¿Se ha pagado algo? Se ha pagado la cotización A la seguridad social ¿Y cuánto ha sido? No lo sé Es que No lo pone él No lo pone él Ocho mil y pico euros Se ha pagado de cotización A la seguridad social de los atrasos No, porque está en liquidación al trabajador Eso es lo que estoy preguntando Que creo que tengo derecho a preguntarlo Y ya está Hombre, claro Se está diciendo que está ahí Pero eso no está aquí Porque ese dinero no se le ha dado a él Se le ha dado a la seguridad social Claro, pero porque la debe él, ¿no? Claro, por él, lógicamente Pero es que no va en esta resolución Porque esta resolución Es liquidación de haberes al trabajador Y ahora, ¿a partir de cuándo dice que va a empezar a cobrar las nóminas? Pero otra vez, eso no es una pregunta Eso es una investigación aquí Pero si es que la has puesto tú aquí, joven Y quiero que me acabe Pero la he puesto para que haga una pregunta Que llevamos ya Y ahora esto y ahora lo otro Eso se considera Pues luego has terminado ya Porque tantas preguntas Ahora en marzo pues ya ha cobrado su nómina Claro O sea que Claro, vamos, supongo que habrá cobrado O sea que vamos a tener a un policía Que está acusado No acusado Sino Condenado por robo Trabajando ya en el ayuntamiento No está trabajando Porque sabéis que está suspenso Está cobrando la nómina Si quiere Bueno, pero esto se lo voy a explicar yo Mira, te vamos a dar No, en serio Te lo digo en serio Te vamos a dar la información completa Si ya le hemos pedido No lo veo todavía No, desde el 2015 que estabas tú Vamos a ver por qué ese señor No fue a la calle en su día Y te la vamos a dar completa Claro, si la vamos a tuya completa Porque es que la mala gestión Y el descuido vuestro Ha traído a trabajar a esta persona No me voy de la esta ayuntamiento No me salgo de este pleno Claro Porque me da ver Claro, claro, claro Es que eso es lo que estáis diciendo por ahí No, vamos a hacer una cosa Eso es lo que estáis diciendo por ahí Y esto hay que aclararlo Porque yo no quería preguntarlo Pero vamos a aclararlo Pero vamos a dar al público Todo desde cuándo empezó esto Y por qué Claro Y cuándo cumplió Sí, cuándo cumplió Para archivar O sea, el archivo ¿Cuándo cumplió? ¿Cuándo se podía haber recurrido? Eso es, te lo voy a mandar a ti Y a todos los ciudadanos Con la firma tuya Sí, si ya me estoy encargando yo De darle a los ciudadanos Lo que hay que darle Esto ¿Vale? Es que no se puede Esta persona Va a venir a trabajar ¿Cómo te atreves a eso, Salvador? ¿Cómo que me atreves? Que tengo todos los papeles Pero si es que lo pido 20 veces Y no se me da ¿Cuándo me lo vais a dar? Pero si el expediente Se lo abriste tú En el instante ese Vete un momento ¿Cuándo? Que me lo sé Sí, sí, explícalo Pero calla, coño Hombre, claro Mira, el expediente Lo abriste tú Y como estaba en el juzgado Y cogió la jueza Cogió y lo condenó A tres A tres años y medio Que cumplió en la cárcel en Madrid Y tú tenías El expediente tuyo abierto En ese momento lo paralizaste No lo cerraste Lo paralizaste Y según todos los informes De todos los abogados Incluido el de la diputación Cuando llegó el caso De que la señora dijo La señora jueza Que se había confundido Porque no había fundamentado La sentencia Aunque cumplió la ESO Dijo que en la inhabilitación no Y tú tuviste Tres meses Para recurrir No para recurrir Para abrir el expediente Y no cerrarlo Y entonces Si no estaría Estaría fuera El expediente Administrativo ¿Eh? Administrativo Bueno Pues te lo voy a dar Con los informes de la diputación también Y esa pregunta Exactamente La queremos informar Pero no a otro pleno Me vas a permitir No te molestes Si lo repartimos Por casa en casa Repartirlo por donde queráis Pero vamos a aclararlo Vamos a aclararlo Es que me estás provocando Sí, vamos a aclararlo Vamos a aclararlo Ya está Ya está No, pero te voy a decir una cosa La fecha Vuelvo a repetirla En la que se podía haber recurrido Cumplió Estando Vosotros gobernando No lo digo, ni tú No lo pone el juez Lo pone toda la gente Y eso de que la jueza Escúchame Escúchame Y eso de que dice Porque vosotros Nosotros le dimos el trámite a diputación Sí Porque nosotros No tenemos nada que hacer A diputación se le dio todo el trámite ¿Vale? Y lo que tú dices Que se equivocó Verá, hombre ¿Has hecho por ahí de hablar o no? No, sigue, sigue, sigue Y lo que vosotros decís Que había cumplido Era en el 2016 Ahí se podía haber recurrido Que estabais gobernando vosotros Y esa carta está ahí Porque me la has dado tú A mí En una de las informaciones Que nos ha dado ¿Vale? Y con lo que dices Que la jueza se equivocó Se equivocó A medias No se equivocó Por todo Porque Hombre, la separación Es que te está hablando Sí En la separación Del servicio que dio Eso Entonces reconoció Pero luego Luego Termina la sentencia Y no pone lo mismo Que el comienzo Que con las palabras técnicas No voy a saber explicártelo Porque no entiendo Ni pizca de ley Ya, vamos a acabar Entonces, si la jueza tuvo la culpa Pues habrá que recurrir Habrá que recurrir Y denunciar a la jueza Para que pague estos actos Y cuando la jueza Y este señor eso ¿Quién estaba gobernando? ¿Quién tuvo la oportunidad De gobernar? Nosotros Hicimos Lo que Queches, por favor Por favor Que esto es muy importante Dime Dime Nosotros hicimos Al dedillo Todo lo que dijo El servicio Jurídico De diputación A pie Juntillo Eso es O sea que tú Y una vez Y una vez Una vez Que se me ocurre En el periódico Una declaración Que en el periódico Pedimos En menos de cinco minutos Porque leo el periódico Que viene corriendo En menos de cinco minutos No, la fecha No puede decirte la menta No presentemos los papeles Si fue tres días antes de irte Salir de aquí Sí, hombre Ya te va a ti gustando Ya te va a ti gustando Y entonces Si la viada pública Sí, sí Pero danos la yo una vez Porque le hemos pedido Y no nos la dais Güeño Que le hemos pedido El expediente completo Perdón un momento Él ha pedido El expediente completo De este señor De la aprobación Es que no lo sé Sí, y hace mucho tiempo ¿Eh? Aquí Se le ha pedido El expediente Lo ha pedido Y no se le ha preguntado ¿Sabes lo que es ese expediente? Sí, sí Si lo sé Si lo tengo Bueno Te lo vamos a dar Y hombre Y te pediría Como dice Yolanda Que hay muchos más Que hay muchos más pedidos Y tampoco los dais Y otros escritos Que tampoco los dais No, ese es que ha sacado tú Ese me interesa El del policía municipal Ese y otros muchos más ¿Vale? Para que la gente sepa Lo que gestiona una persona Y lo que gestiona otra Porque aquí nos podemos echar las culpas Pero que los escritos permanecen ¿Vale? Sí Entonces Vemos el expediente Y tú le explicas al pueblo Con el expediente ese Lo que te has que explicarle ¿Te voy a pasar puerta por puerta? Sí, sí Cuesta por puerta Que lo mete aquel el hecho Y ya está Puerta por puerta Y si no directamente Lo vemos en el jugado A ver quién ha sido El culpable en el 2016 De no cerrar el caso Lo quiero en tres días el informe Venga Se acabó No, no Tú ahí no vas a intervenir Tú vas luego a supervisar Lo que yo te dé Los datos Los datos Los datos que yo tengo Eso los voy a hacer correlativamente Porque los tengo Y después de que nos reunamos Digo Informa Punto Ya está Os lo agradezco que no lo deis cuanto antes No hace falta No hace falta que me dé las gracias Sí, pero no Gracias cómo si ya hemos nueve meses Y no la he mirado todavía Bueno Otra pregunta Otra pregunta, ¿no? Hombre, lleva Una No, ha hecho 18 Una Bueno, bueno No, 18 Una ¿Cómo que una? Pero se ha dicho Lo más que preguntar Por Juan Francisco Pero hombre, esto ¿Esto qué es? Pero si lo que he preguntado Por el expediente de Juan Francisco Hemos discutido del expediente de Juan Francisco Del expediente de Juan Francisco Es lo único que hemos discutido Bueno, sigue, venga No, ha sido una Una Sobre esta persona Si va a pasar lo mismo que con el municipal Con el que estaba aquí Que son Tú has dicho dos Pero te voy a dar una nada más Pero te voy a dar también Dos minutitos Sigue, venga Otra No, si yo Nada más que quiero Con un minuto más paño Mira, otra cosa que hemos preguntado muchas veces No se nos contesta Las cámaras de tráfico ¿Qué resultado han dado? ¿Por qué hay una, por ejemplo La carretera que lleva ya Dos, tres, cuatro, cinco meses quitada Y no se ha vuelto a poner? ¿Qué efectividad ha tenido? ¿Qué función hacen? Porque no sabemos nada Hemos preguntado tres veces Y no se nos contesta nunca Dijiste que iba a preguntarle A jefe de la policía local Me imagino que habrá contestado Pero vosotros no contestáis Yo de cuando paso Me reúno con ellos Y sé cómo está Lo que pasa es que Hay cosas que no se puede dar Porque no las veo ni yo O sea que no podemos saber ¿Cómo están las cámaras? ¿Qué función han hecho? Las cámaras siempre Aunque no funcionen Siempre la hacen hecho Siempre es positivo ¿Me estás entendiendo? Yo no sé si me estás comprendiendo Y nos puede decir los aspectos positivos O no nos puede decir los aspectos positivos Que nosotros no queremos Que nosotros no queremos ver las cámaras No queremos ver a la gente Nosotros no queremos ver las cámaras Y las imágenes menos Vale Queremos saber las funciones Vale ¿Y la efectividad? Pues las funciones se hizo para tráfico Para ver a la gente Los gamberrillos Os digo entre comillas Que pasa Una hecha velocidad Y yo la informe que tengo de la policía Que se nota Que las cámaras están puestas Porque ha disminuido Pues pedimos por favor Muchísimo Aunque sigue todavía existiendo La velocidad Si es lo que estoy pidiendo Pero no me dejas hablar Es que Pero Pero si es que no me dejas Eres tú a mí Bueno Pero yo tengo derecho Los derechos de alcalde para hablar Bueno hombre Y tú necesitas que te autorice A ver si te enteras No dueño Tú no tienes derecho A cortar la palabra a nadie Tú tienes que dejar Que la gente se exprese libremente Bueno Que sea la última pregunta Salvador Mira Ya está Que hay dos años 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 Que da un buen resultado Es de la policía Que es el que lo controla ¿Tú crees que yo me puedo dedicar a las cámaras? Pero que no te estoy diciendo eso Que yo que me dé el informe Del jefe de la policía Ya está Que le hemos pedido por escrito Es que no te voy a dar Todos los informes De la policía Y punto Los que no sean Ah, los que no Secretos Y los que no sean De peligrosidad Y los que no sean Y lo que no estamos haciendo Es persiguiendo a nadie aquí Yo bueno Que yo no quiero Ni matrícula Ni imágenes Nada Por favor Yo lo que quiero Un informe De que diga El jefe de la policía Es efectivo En este portazo En este portazo Ha aumentado O no ha aumentado La dilucuencia Ha bajado O no ha bajado Es lo único Que yo no quiero Ni cámara ni cochilina Te he dicho antes Que la policía Informe a mí Y te digo Que paso muchas veces Dentro allí Y me han dicho Que se nota mucho La circulación Todavía no Todavía no Y mucha gente Que han hecho actos Que no se puede hacer en la calle Y que están Controlados Vamos Que ha disminuido Desde antes Por las cámaras Hasta ahora Eso te lo he contestado Si hace Si hace dos meses Decías tú En un informe Que habíais aumentado La delincuencia Por eso Y por eso Justificabais A ver Pero si esto Lo has dicho por escrito Se terminó la historia Hombre Vamos a dejarnos ya Lo has dicho Tú Un ruego No quieres responder Un ruego Pero cómo A ver si no me dices Que era la última Son dos preguntas Y ahora te digo Un ruego ¿No? Dos preguntas Y llevas ya 10 o 15 minutos Y tienes dos Dos minutos Para cada cosa Porque no me has contestado Ninguna de las dos A ver Pero cómo te voy a contestar Bueno mira Un ruego Y yo termino Si se ve la gana Que tiene Que la paz del señor Nos acompañe Lo único Es ante las quejas No sé lo que ha dicho Que la paz del señor Nos acompañe Ah vale Yo a ti no te he dicho nada Lo único que digo Sobre muchas quejas De vecinos De cobro de basura Que casas Que no Que no producen basura O cocheras De las casas Que pagan el doble Y los cursos A los que hemos hecho alusión Que no se le cobre nada A los ciudadanos Si los cursos son Obligatorios El ayuntamiento Puede asumir Ese coste Los cursos Los cursos Que vosotros obligáis Para que la gente Trabaje en el ayuntamiento Que han estado discutiendo Entonces nosotros A esas personas Que son las personas Precisamente más necesitadas Que para eso Vienen esos trabajos Que los cursos Si son exigibles Que sean gratis Y que los pague el ayuntamiento Y la basura Quien no produzca basura Que no la pague Porque hay muchas quejas De personas que dicen Que por qué tienen que pagar Si no producen Esa tasa Si no producen ese daño Digo ese ruego Ahora vosotros Hacen lo que queráis Correcto De acuerdo Bueno Terminado ya Ruegos y preguntas Ah perdón Si es que al final Te pido disculpas siempre Porque al final Acabamos todos Diciendo Que estén en este lado De vez en cuando También me gusta Hacer algún ruego Perdón Perdón Bueno yo tengo un par de ruegos Y sobre señales de tráfico Una de ellas En la avenida Gonzalo Macías Que es la que viene Desde la pista de Arroyo A lo que es lo de La casa de Laika Como lo conocemos aquí en el pueblo Ahí había antes Una señal de estresamiento De prioridad de paso En un estresamiento Que eso es un estresamiento Y está arrancada Lleva por lo menos Más de un mes arrancada Y no está puesta Por lo menos Para evitar accidentes Luego otro de los Ruegos Es en la esquina De la calle Concha Espina Con Pablo Picasso Está Pablo Picasso Desde un solo sentido Y cuando llega ahí A la esquina Hay gente que gira A la derecha Que no Habría que poner O una señal De prohibido Giro a la derecha O obligatoria Ahí no hay ninguna señal Por lo menos para evitar accidentes Y luego una pregunta En una junta de gobierno local De la número 8 del 2019 Hay un listado de subvenciones De asociaciones para la feria De San José Y en todas hay A todas estas asociaciones Hay ayudas económicas Menos en una Leen Al Calamonte Unión Deportiva ¿Por qué motivo No se le da ayuda económica A este club? Porque el Calamonte No lo ha solicitado Para la feria No le ha propuesto Ninguna actividad Como tal Yo a mí me consta Que hay un escrito Entrado en el ayuntamiento Que sí Y además Aquí pone Que se le dan trofeos Pues sí Por favor Aquí pone El Club Deportivo Calamonte No, no Calamonte Unión Deportiva Perdón Ah, vale Entonces sí Se le dan los dos trofeos Simplemente Que este fin de semana ¿Pero por qué no se le da Ninguna ayuda económica A este club? A esta asociación Porque es un partido de liga Y ya tiene su economía Su arbitraje Tiene todo Ya, pero que Esta Yo pregunto Que esta asociación Desde su inauguración No se le ha dado Subvención económica Desde el ayuntamiento ¿Por qué ¿Por qué se trata Esta asociación así? Es lo que quiero Preguntar también Siempre se ha dado así Simplemente Lo que son los trofeos Las medallas No se ha dado Para un partido ¿No le estamos haciendo Por ejemplo En años anteriores Se le ha hecho Por ejemplo Recuerdo el club deportivo Calamonte Tiene una convivencia Con niños No, no estaba Con los jugadores No otra actividad Es un partido de liga Bueno ¿Alguna cosa más Bonitone? No, no Pues entonces Si ya más Se levanta la sesión Gracias Bueno Pero el que se quiera ir aquí Sí a Maberrocín Alguien del público Quiere hacer alguna pregunta Chau Otra black Gracias ¿Perdón? 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 Gracias.